Parte 1 Tú naciste ganador 3 Capítulo 1 Hadassah Camino por el puente al borde del llanto, desesperada, ya no soporto la carga de la vida, y la verdad ya no me importa nada. Miro al cielo una última vez, las nubes grises, cargadas de lluvia y de lúgubres pensamientos ya no me dejan ver el sol. Manhattan, a lo lejos, con sus rascacielos grises de acero y cristal ya no me ofrecen atractivo ninguno, al contrario, me parece una jungla cruel, despiadada, gris. Debajo de mí, muy muy abajo, el río Hudson, casi lo veo ofrecerme sus brazos abiertos como un amigo que me promete acabar con este sufrimiento infinito de mi pecho, esta carga que ya no tengo fuerzas para soportar, miro a mis lados y veo el acero rojo del puente. Justo pasa un inmenso trailer a toda velocidad y en el reflejo de sus vídeos veo mi imagen. Cualquiera que me vea, pensará que, lo tengo todo para ser feliz, pero la realidad es que la vida me lo ha quitado todo, pero todo. Soy joven, 23 años, alta, hermosa como pocas, más bella que una modelo playboy, herencia de mi madre colombiana. Alta, rubia natural, con el pelo liso cortado a la altura de los hombros, ojos de un azul intenso rodeada de un borde violeta grueso, pestañas largas, cara de ángel con labios gruesos y rojos como el pecado, cuerpo de actriz porno, con unos pechos inmensos, naturales, cada uno más grande que mi cabeza, cintura de avispa, caderas y trasero increíbles, adornados por unas piernas moldeadas, largas, casi interminables. Cualquier mujer mataría por tener el cuerpo que yo poseo de manera natural. Pero eso ya no me importa, realmente nunca me importó, pero ahora menos. Las lágrimas inundan mis ojos, que están hinchados de tanto llorar. Si existe un cielo, mi hija estará allá arriba, con mis padres. Pero yo no podré verlos, el mismo Dios cruel que me los arrebató, me enviará a mí al infierno, por suicida. Será el último acto de crueldad de Dios para conmigo, condenarme a las llamas del infierno y al sufrimiento eterno, porque me siento vieja, cansada, desesperada, y ya no tengo fuerzas para aguantar el sufrimiento infinito de esta tierra. Casi deseo que no existas, Dios, le, rezo. Casi deseo dormir cuatro eternamente en el olvido que predican los ateos. Porque no quiero creer en un Dios que permite tanto sufrimiento en la tierra, y que me quitó a mi Lucy. Deseo decirle que lo odio, que estoy enfadada con él, que la culpa es de él y que es un Dios cruel y despiadado. Pero, si, existe, mi Lucy linda estará con Dios, y tengo miedo de que tome represalias contra ella. Cierro los ojos para saltar, y entonces toda mi vida pasa delante de mis ojos. 5 capítulo 2 El diario de la mujer más hermosa del mundo Tengo 14 años Soy una adolescente de cara de ángel con un cuerpo un poco demasiado desarrollado para su edad. Trabajo de camarera, a medio tiempo, en una cafetería, después de clases. Aunque mi padre es rico, insiste en enseñarme, la alegría del trabajo, porque eso, forja el carácter. Y creo que tiene razón porque gracias a eso no soy, presumida, ni, creída. Estoy vestida con el uniforme de la cafetería, una camisa blanca abotonada hasta el cuello, una chaquetita de lana verde con una taza de café bordada, y unos pantalones azules. Ensayo mi mejor sonrisa y me esfuerzo por dar el mejor servicio. Papá prometió multiplicar por 10 todo lo que yo gane, incluido propinas, y yo quiero donarlo todo al orfanato. Tienen una campaña de recolección de fondos para los huerfanitos y yo quiero ayudar. Después del trabajo, les llevo los pastelitos y las pastas que sobraron de las mesas y juego con ellos son tan lindos. Trabajo todo el mes todo lo que puedo y entre sueldo y propinas ahorro 2.000 dólares. Papá cumple su palabra y me da un check. Ue de 20.000. Llevo los 22.000 dólares íntegros y el contenido de mi cerdito al orfanato. Los huerfanitos se ponen recontentos, yo me siento mucho más feliz al verlos así, que si me hubiera comprado el, vestido Chanel, por el que mi padre cree que estoy ahorrando. Cuando llegó a casa, mi padre se da cuenta de mi engaño, pero en vez de regañarme por mentirle me jura que está muy orgulloso de mí. Y me apoya enviando más donaciones a ese y más orfanatos. Un año después cambiamos de ciudad, papá deja a su socio al frente de las oficinas y abre nuevas sucursales en Nueva York, así que nos mudamos a Manhattan, yo eco de menos el sol de California, pero si esto sale bien la fortuna de papá crecerá 100 veces. A mí eso no me importa mucho, pero para que yo no me queje por abandonar a mis amigas, me regala el 10% de las acciones, y me dice que podré donar todos los beneficios a los orfanatos que yo quiera. Con eso me agarró, por donde duele, así que tras pasarme una noche, seis armada con lápiz y papel, calcular cuántos orfanatos comen con eso, millones, le apoyo al 200% y me mudo con una sonrisa en la boca mientras mi corazón se rompe por separarme de mis amigas de toda la vida. Papá sigue enseñándome, la alegría del trabajo, y además de estudiar, trabajo lavando coches, ayudo en una peluquería, hago de voluntaria en el ejército de salvación y mil cosas más. Papá insiste en que yo cambie de trabajo cada mes. Afirma que la experiencia en muchos trabajos vale más que 20 años haciendo solo una cosa. Un mes me hace trabajar limpiando escamas en una pescadería. Mis lindas manos acaban impregnadas de un olor a pescado que no se quita con nada. Es la única vez que protesto un poco, pero él insiste en que soy, demasiado bonita, y que tengo que aprender humildad, o me transformaré en una creída. Yo soplo el mechón de pelo de mi frente y callo la boca. A las pocas semanas, mamá comienza a preparar mi fiesta de, mis 15, para presentarme en sociedad, vamos los tres a ver el vestido y el increíble salón. Luego dejamos a mamá en la peluquería y me lleva frente a un orfanato católico que está medio en ruinas, con más de 200 huérfanos jugando en su patio. Me enseña una cifra muy alta, esto es lo que gastaremos en tu, fiesta, me dice, podemos gastar eso en hacerte la adolescente más envidiada de toda Nueva York, o podemos darle este cheque, por el triple, al orfanato. Tú escoges, me enseña el cheque. Me muerdo el labio, el vestido es hermoso, pero, agarro el cheque y salgo del coche, el baja detrás, entro en el orfanato y busco el despacho del director. Le pongo el cheque sobre la mesa y le digo, gástelo bien y repare este lugar, es mi fiesta de los 15, me doy la vuelta y salgo. Una vez fuera no puedo evitar llorar. Papá me abraza y me dice que hice lo correcto y que está orgulloso de mí. Yo ni sé por qué lloro. La fiesta me hacía ilusión, sí, pero no es como para llorar. No entiendo qué me pasa, creo que quizás en el fondo sí debo ser algo superficial, quizás necesito limpiar más pescado. En los estudios todo me va bien, yo sería la presidenta de las animadoras si no fuera porque tengo que trabajar, aun cuando no tengo uniforme soy casi una 7 de ellas y el capitán del equipo de fútbol me echa el ojo. Es muy guapo y se ofrece a llevarme en su deportivo rojo. Yo acepto y, obvio, no me lleva a casa, si no fuera de Manhattan a un montecito con unas vistas preciosas. Para mi sorpresa, me regala un anillo precioso. No es de, prometida, pero es carísimo. Me besa y es todo muy romántico, me lleva a casa y salimos todos los días después del trabajo. El viernes me lleva a una fiesta y quiere que yo beba alcohol, le digo que no. Me lleva a un cuarto y casi me fuerza, le pregunto qué, qué le ocurre y me dice que le tengo que, compensar, por, el anillo. Me lo quito y se lo lanzo a la cara, gritándole, te crees que soy una puta, le arreo un buen bofetón y me largo a casa. Lloro toda la noche, mi novio no era más que un cerdo. Pasa otro año y mi cuerpo no deja de desarrollarse, aunque mi cara es de ángel, mi cuerpo es de una actriz porno, mis pechos no paran de crecer y crecer, ya son tan grandes como mi cabeza. Me ofrecen posar en revistas pero papá se niega, dice que ese ambiente es demasiado, relajado. Y me sigue enviando a trabajos humildes, para que aprenda, patriotismo, usa sus contactos y acabo colgando de una cuerda de escalar sacando brillo a la estatua de la libertad con un equipo de alpinistas contratado para eso. Uno de los chicos, muy guapo, me ayuda todos los días y me enseña cómo amarrarme y desamarrarme. No me dice, no mires abajo, sino que me dice, mira abajo cada cinco minutos, hasta que la altura ya no te impresione. Le hago caso y en menos de una semana pierdo todo el miedo a las alturas. Mi alpinista es más pobre que un ratón, pero es muy cariñoso. Cuando estamos solos, arriba, me abraza y me da besitos muy lindos. Descubro que ese es mi punto débil. Es tan cariñoso que le dejo, tocar, todo lo que quiera, una cosa lleva a la otra y acabo perdiendo mi virginidad en lo alto de la estatua de la libertad. Cuando se lo cuento a mamá, se ríe, y me dice que no cree que papá pensara en enseñarme ese tipo de patriotismo. A los pocos días, mi escalador se va a escalar el Everest. No me importa, no era 8, el amor de mi vida, solo fue una experiencia bonita que borró la herida del otro cerdo. Papá pasa a asignarme un puesto tras otro en su empresa. Preferentemente los humildes, reporto correo, limpio baños, contesto al teléfono, siempre me esfuerzo al máximo. Si quiero que mis huérfanos reciban el dinero de mis acciones tengo que trabajar con mi mejor sonrisa en la boca. En mi vida personal, cada semana los chicos vienen y van. Aunque acuda a misa cada domingo. Yo no soy una, frígida, ni una, retrograda, pero ellos simplemente no saben llegarme. Son unos hijos de papá rico, presumidos, que intentan comprarme con regalos caros y comidas en restaurantes lujosos para luego, exigirme, sexo. Yo les lanzo sus regalos lujosos a la cara y me voy a casa, normalmente a llorar. Yo no pido mucho, solo que me traten con cariño, que me abracen rico y me den besitos lindos, pero parece que en este mundo el amor es más escaso que el dinero. Un domingo en la iglesia me quejo a Dios, ya casi ni pido, amor, con un poquito de cariño ya me conformo es mucho pedir. Cumplo los 17 años y mi cuerpo ya es obsceno. Cada uno de mis pechos es más grande que mi cabeza, son tersos y desafían la ley de la gravedad, son blanditos y suaves, y atraen cerdos como un imán. Entonces ocurre lo impensable, el socio de papá huye con todo el dinero, y sus empresas entran en bancarrota, lo perdemos todo, menos la casa que estaba a nombre de mamá, y por suerte tenían, separación de bienes. Nos quitan los autos, las tarjetas de crédito, los teléfonos, por suerte el abogado de papá es muy bueno, y un gran amigo, que no le cobra, y gracias a él, no va a la cárcel. Papá encuentra un trabajo normal, del que aún el gobierno le confisca parte de su salario, mamá vende sus joyas y yo encuentro trabajo repartiendo correo en un rascacielos. Con eso sobrevivimos, pero ya no puedo dar casi nada a los huérfanos, así que, a escondidas, comienzo a posar desnuda para revistas eróticas. Los cheques que gano, van íntegros para mis amados huerfanitos. En una de las sesiones, el fotógrafo es extremadamente amable, cuando me toca para corregir mis posturas, sus caricias son cálidas y cariñosas. Pienso 9 que me podría enamorar de él, y al acabar la sesión, entre el aire acondicionado y mi poca ropa. Ah, estoy helada, mis dientes castañean. El, galante, se quita su camisa y me la pone encima de los hombros, me abraza para darme calor, piel contra piel, y su contacto es muy cariñoso, me da unos besitos muy ricos, que se transforman en otra cosa, le, dejo, que toque, y acabamos haciendo el amor de una manera muy cariñoso. Nunca más supe de él, pero me dejó un, regalo. Cuando les digo a mis padres que estoy embarazada de un hombre del que no sé ni el nombre, por suerte, no me regañan y me apoyan en todo. Mi padre dice que al menos esperé a los 17, que él ya lo, temía, desde los 13, pero que es su nieto y que él se esforzará por ser la, figura paterna, somos católicos y, gracias a Dios, palabra, aborto, me hubiera escapado de casa, si lo hacen, sería como matar a uno de mis huerfanitos. Aproveché a sacarme unas cuantas fotos más antes de que se me note la barriga, y ahorro el dinero en secreto para mi bebé. El día que nace mi Lucy, papá me besa en la frente y me dice que está muy orgulloso de mí. Sin duda es el mejor padre del mundo. Mamá hipoteca la casa para darme mis estudios, en una nueva universidad muy cercana a casa, obtengo un diploma universitario en literatura, lo saco estudiando con luz y gateando sobre mis libros. Mis enormes senos la permiten comer hasta atragantarse, conmigo no pasas hambre, le digo en broma muchas veces. Aunque llegó, de sorpresa, mi Lucy linda es mi vida, por ella dejo de ver a los chicos, y me concentro en sólo tres cosas, ella, mi trabajo y mis estudios. Entre papá, mamá y yo conseguimos criarla y salir adelante. Mis padres aún tienen menos de 40 años, así que tienen fuerzas de sobra. Mi obsceno cuerpo se regenera enseguida y cuando Lucy tiene seis meses, ya puedo pasear en Top y Jans. En el parque nadie cree que es mi hija, todos diez juran que es mi hermanita. Además, mis caderas se abrieron aún más, y si cabe, estoy aún más sensual. Cuando Lucy cumple un año, a papá se le ocurre un proyecto para una nueva empresa. La idea es buena, así que busca financiación entre antiguos socios, contactos y amigos, pero ahora que es pobre, nadie lo quiere. Un día que él no está, yo tramo con mamá para que posemos, a escondidas para alguna revista, que consigamos el dinero y se lo demos. Ella acepta y me confiesa que estaba pesando en lo mismo. Con sus contactos consigue posar para una marca de maquillaje dirigida a mujeres maduras, y yo consigo posar para una revista erótica. Me alivio al ver que la fotógrafa es mujer. Le damos el cheque y él se muestra enternecido, dice que nadie en el mundo creyó en él, menos, sus dos chicas, unas lágrimas corren por sus mejillas. Abre su negocio y los buenos tiempos regresan, aún no tanto como los antiguos porque buena parte de las ganancias se las chupa el gobierno como un parasito que todo toma y nada da. Pero ya volvemos a tener un par de autos y nuestro nivel de vida aumenta. A mí me prohíbe ir a trabajos mal pagados, dice que ya soy una mujer hecha y derecha, madura, responsable, de la que está orgulloso, y me pone de ejecutiva en su empresa. El trabajo me parece fácil y Lucy juega en mi despacho mientras yo cierro importantes negocios. Papá vigila que yo no trabaje demasiadas horas y dedique tiempo a mi hija. Mamá y yo casi nos peleamos por pasar cada segundo con mi Lucy, que nos llama, mamá, a las dos. Pronto puedo volver a dar unas generosas donaciones a los huérfanos, y papá me entrena en, el arte de ganar dinero, como él lo llama. Me hace leer como 10 veces, piense y hágase rico, de Napoleón Hill, así como todos los libros de ese autor incluyendo, actitud mental positiva. También me hace leer, las 5 grandes reglas de la venta, de Percy H. Whiteyngui, como ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Meme, anda a cursos de fin de semana de, PNL, y de, bioprogramación, lo que sumado a la experiencia práctica de su asesoría en el trabajo real, me hace una empresaria de éxito. Acojo su lema como mío, ganar dinero es lo más fácil del mundo, y veo que 11 es verdad, una vez que aprendes. Yo el dinero no lo quiero para mí. Yo no me compro joyas, ni vestido, ni deportivos, pero quiero el dinero para los huérfanos y los niños pobres de África, y de todo el mundo. Solo imaginarme a mi Lucy en un orfanato pasando necesidad, o en África muerta de hambre viéndosele las costillas me rompe el corazón. Así que me esfuerzo por ganar, honradamente, tanto como puedo, y dono casi el 90% de lo que gano. Descubro que todas esas horas limpiando pescado y de camarera, en trabajos humildes, no fuera una pérdida de tiempo. Aprendí a tratar a la gente sencilla, yo comprendo el trabajo que realizan mis empleados y puedo aconsejarles, motivarles y conseguir que me aprecien a mí y a su trabajo. No me consideran una jefa, déspota, sino, una más de ellos. Nadie duda de mi capacidad, ni de mi profesionalidad, nadie, insinúa, que yo tenga a mí puesto por ser, la hija del jefe, o, por mis tetas. Al contrario me elogian por ser una madre soltera que terminó sus estudios y tiene un trabajo que se merece. Lucy me ayuda, manejando la grapadora, a veces grapa hasta mi ropa, y me acompaña a ver a los huerfanitos, con los que juega y llama de, hermanitos. Es increíble lo rápido que crece. Cada semana tengo que comprarle ropa nueva. Yo le compro pantalones y playeritas, y su abuela le compra vestidos rosas que le hacen parecer una princesa. Me acerco a los 23 años, Lucy a sus cuatro. El día de su cumpleaños, le preparamos una gran fiesta en un lugar especial para niños donde invitamos a todos los huerfanitos que ella tanto ama. Es un 11 de septiembre y ella insiste ir con los huérfanos en el autobús escolar amarillo. Mamá y yo nos jugamos a cara o cruz quien va con ella. Gana mamá, así que ella y papá suben y yo voy detrás manejado la minivan. Veo que el tanque está casi vacío, y me paro a llenar el tanque en una gasolinera. Veo como Lucy me dice, adiós, con la mano, en su vestido rosa de princesa, desde el cristal trasero. Yo la saludo lanzándole besitos a mi amor mientras lleno el tanque. Acudo a pagar y aprovecho a comprar un café, con mucho azúcar, y a ojear unos libros, a ver si compro algo. La fila para pagar está larga, así que ojeo una revista de bebés y me tomo mi café en una mesita. No tengo prisa. Los niños jugarán tres horas antes 12 de que llegue la super tarta. Disfruto del azúcar y de repente veo que todos se reúnen alrededor de la televisión. Será otro documental del 11S. Miro y veo que hablan de terrorismo islámico, pero no es de las torres gemelas de hace años, no, es de algo que ocurre ahora en un puente es que no nos pueden dejar en paz. Mi corazón se encoge sin saber aún de qué trata el asunto, y en mi pecho hace un mal presentimiento que atribuyo al atentado. El helicóptero del canal de TV gira alrededor del puente, y veo que es aquí, en Nueva York. De repente me quedo helada, veo el autobús escolar de Lucy cruzando a la mitad del puente, creo distinguir su vestido rosa en una ventanilla. Los reporteros dicen que el chofer es un terrorista que va a celebrar el aniversario del 11S con otro atentado volando el puente, y que tiene a un autobús lleno de niños huérfanos de rehén. Escucho que alguien grita, mi hija, y me doy cuenta de que fui yo. Muerta de miedo, desesperada, agarro las llaves de mi auto y me voy sin pagar, acelero a toda velocidad, saltándome semáforos en rojo, subiéndome a hacer así conduzco como una loca hacia el puente, no pienso en mi seguridad, ni en la de nadie, Lucy está en peligro y necesito llegar ahí a protegerla. No sé lo que voy a hacer, ni como, pero tengo que estar ahí. Por dentro rezo a Dios con todas mis fuerzas que proteja a Lucy, que esté bien, que pase lo que pase sobreviva, que ella lo es todo para mí. Dios, no permitas que esa fuera la última vez que la vi. La policía comienza a perseguirme, se acumulan detrás de mí con sus sirenas, y me hacen gestos de que pare, pero yo los ignoro. Acelero aún más y llego al puente. Está cerrado con unas vallas. La reviento con el auto y entro tanto como puedo, hasta llegar a una serie de coches abandonados que, obviamente, fueron dejados ahí a toda prisa. El autobús está a menos de 50 metros de mí, pero no veo a Lucy, todos los niños están tirados en el suelo del autobús. Salgo del auto y corro hacia el transporte escolar, pero cinco policías me sujetan. Yo forcejeo con ellos gritando, mi hija está ahí, mi hija está ahí, pero no parecen entender que yo tengo que entrar en ese autobús y sacarla, porque me tiran al suelo y me inmovilizan. Levanto la cabeza y veo al 13 terrorista, está afuera del vehículo gritando sus locuras en árabe, tiene todo el cuerpo rodeado de explosivos de alta potencia. Veo a papá en la puerta, gritándole que le ofrece millones de dólares y deja ir a los niños y se queda solo con él. Mamá también se ofrece a quedarse, el terrorista le grita, guarda tu dinero sucio yankee capitalista, hoy es un día grande para Alá. En su pecho se ve un contador regresivo, faltan segundos, y en su mano tiene un detonador. Se gira hacia el helicóptero de las noticias gritando en árabe, y papá reacciona. Corre hacia él como quarterback de fútbol de su juventud, y le hace un placaje, con el golpe, el detonador se resbala de las manos del terrorista, y los veo a los dos caer hacia abajo mientras el contador desciende. Mamá no se queda mirando, agarra a Lucy en brazos y está intentando bajar del autobús gritando a todos que corran. El contador llega a cero. El terrorista explota a media caída y el autobús también. Luego supe que los asientos estaban llenos de explosivo plástico. La explosión es inmensa, destroza el autobús, a los huérfanos y toda la sección central del puente, la nube de humo aparece en todos los noticieros del mundo, de mi familia no queda ni las cenizas. Entro en depresión. No sé cómo llego a mi casa, pero vivo con las persianas bajadas, la luz apagada, el teléfono desconectado. No salgo, no como, no me baño, no me peino, solo lloro. Lloro día y noche secándome las lágrimas con las toallas del baño hasta que la empapo y necesito agarrar otra, lloro desesperada, gritando de dolor, mientras me agarro el vientre con las dos manos sintiendo vacío que me duele mi hija. Lloro día y noche, día tras día, hasta desmayar, cuando me despierto, vuelvo a llorar hasta que me desmayo de nuevo. Vivo sumida en lo más profundo del pozo del dolor, sintiendo esa inmensa tristeza y desesperación como si fuera una persona que me acompaña físicamente. De tanto llorar me entra una sed insaciable, bebo directamente del grifo del baño, hasta que por falta de pago me cortan el agua. No sé cuánto catorce llevo sin comer, pero no quiero comer, solo deseo consumirme hasta morir. Pierdo peso y mi cara se vuelve escualidad, con ojos hinchados. Intento forzarme a comer, pero no puedo. Ya ni siquiera hay luz, también cortaron la electricidad. Pasan las semanas, o los meses, y un día cuelan una carta por debajo de la puerta, es un aviso de desahucio, si no se paga la hipoteca en unos días, perderé la casa. Ya ni eso me importa. Me tumbo en una esquina del salón abrazada a mis piernas esperando a esa muerte que se niega a llevarme con Lucy, gritando su nombre y llamando a papá y a mamá. Yo debería haber estado allí. Yo debería haber muerto en su lugar, o como poco, debería haber muerto con él. Los. Me martirizo con qué habría pasado si hubiera forzado a mi hija a ir en el auto conmigo, o si no hubiera organizado esa maldita fiesta y hubiera hecho como papá con mis quince y les hubiera entregado, no más, el cheque, Lucy murió por mi culpa. Todos murieron por mi culpa. Reniego de Dios, porque él lo puede todo y no hizo nada así me recompensa todas mis obras de caridad que hice. No sirvió de nada que yo fuera cada domingo de mi vida a la iglesia. Jamás falté uno solo. Tan, grave, es que yo tuviera a mi hija, fuera del matrimonio, que tenía que castigarme matándola a ella y a 57 de mis huérfanos. Y también a mi padre y a mi madre, te odio Dios, le grito, eres injusto y cruel. Los narcotraficantes andan felices en sus mansiones matando gente, y a mí me castigas por no ser, virgen. Pues que sepas que Lucy fue lo mejor de mi vida mejor que tú. Y que volvería a hacerlo con ese fotógrafo una y cien veces porque ella era lo más bonito de este mundo. Estallo en furia, y comienzo a romperlo todo a mi alrededor. Jarrones, vitrinas de cristal, estanterías, derribo armarios, grito, protesto, insulto, hasta que la foto de Lucy de un año cae al suelo y se rompe. Corro hacia ella y la separo del cristal sintiéndome culpable, como si la hubiera herido a ella. Me abrazo a la foto en un rincón, hasta que me duermo. Dos días pasan, y deslizan otra carta debajo de la puerta, pienso que será una orden de desalojo, pero es una petición de ayuda. Uno de los orfanatos a los que suelo ayudar, está en grandes dificultades económicas y me suplican por quince ayuda. Adjuntan un dibujo hecho por una niña de cuatro años, como mi Lucy, con cien huérfanos agarrados de mi mano. Debajo de mí está escrito, mamá. Lloro, y me doy cuenta de que Lucy querría que los ayudase. Conecto el teléfono pero es inútil porque lo cortaron por falta de pago. Igual pasa con mi celular. Busco unas monedas del tarro de la cocina, salgo de la casa a la cabina y llamo a la oficina para pedirles que hagan una transferencia. Me informan que es imposible, que como yo no fui a trabajar, la empresa está en bancarrota, que debo meses de sueldos, y que estoy demandada, y que, heredé, tanto las propiedades, como las deudas. Cuelgo, ya sé lo que va a pasar, ya lo viví hace años con papá, me van a quitar hasta la ropa que llevo puesta, y me perseguirán durante años. Miro al cielo y reniego de Dios no era suficiente quitarme a mi hija. Lo que me ocurra a mí, no me importa, pero y esos pequeños huérfanos. Miro el dibujo y lo guardo en mi pecho, me decido y llamo al número de emergencias de mamá. Tony es el mejor para encontrar trabajo urgente a una modelo, se alegra de escucharme y me da el pésame por lo mi madre, se compromete a ayudarme y viene directamente a casa. Yo dejo la puerta abierta y me siento en el suelo recostada en la pared. No sé cuánto tarda porque el tiempo ya no tiene significado para mí. Cuando llega, se muestra horrorizado, me pide disculpas, pero con esa cara esquelética nadie me dará trabajo, quizás en un mes y como bien y hago ejercicio. Le muestro mi dibujo y le digo que necesito algo, ya. Le explico lo de los huérfanos y lo de mi empresa. Suspira y camina por el pasillo nervioso, le juré a tu madre que jamás te metería en esto pero, me pasa la tarjeta de visita de un productor de cine porno. Este hombre lleva años ofreciéndome papeles sucios para ti. Si le llamo podrá pagar bien, muy bien, pero lo que graba son obscenidades. Yo miro la tarjeta, y miro el dibujo de los huérfanos. Ya lo perdí todo que me importa perder la dignidad. Así que acepto, que mi cuerpo sea usado, pero que los niños coman. 16. El toma su teléfono móvil y llama, en pocos segundos negocia una cifra espectacular, me toma fotos y al director le gusta así aún más, le parece más morboso. La cita se fija para mañana. Tony es un sol y logra conseguir que me paguen la mitad por adelantado, se hace la transferencia electrónica a mi cuenta. Desde el celular de Tony llamo al banco y ordeno que hagan una transferencia al orfanato, el resto se lo mandó a la empresa. Llamo a la contable y ordeno que paguen las deudas, comenzando por los salarios. Con eso, salí de apuros, aunque aún me queda por pagar la casa y a Tony. Le digo que le pagaré cuando me den el resto. Él me dice que ni se me ocurra, que él va a cuidar de mí siempre. Que se lo debe al espíritu de mi madre, y que es demasiado horrible a lo que me está mandando a hacer, que él nunca cobraría por eso. Me pide que duerma y que me duche, que mañana vaya al estudio y no falte o acabaremos los dos en la cárcel por estafa. Se va muerto de tristeza y de piedad. Yo, duermo, ahí mismo, en el suelo. Me despierto con el sol y agarro un taxi al estudio, ya me embargaron mis autos, llego demacrada, sucia, mal vestida. El director sonríe de verme así, se vanagloria que la orgullosa Hadassah, la bella de las bellas, ahora es de su propiedad. Especula en voz alta sobre actuar el mismo en la película para abusar de mi cuerpo, pero a mí ya no me importa nada, estoy aquí ofreciéndome en sacrificio a mis huérfanos, yo ya solo tengo un único deseo, y es morir. Como no le hago caso, ordena que me pongan, decente. Me quitan la ropa, me duchan, me lavan, me hacen lavativas. Me hacen unos exámenes de sangre obligatorios por la ley para comprobar que no tengo enfermedades, y me maquillan. La verdad que son buenos maquillando, se ve que tienen experiencia en maquillar a adictas esqueléticas porque con el maquillaje regreso a ser la de antes y no se nota mi extrema delgadez. Me maquillan más pálida, muy blanca, y me ponen unos pantalones rojos, jean, y nada arriba. Una de las maquilladoras me aconseja que masajee mis pechos, fuerte y profundo hasta que empiece el rodaje, para calentar porque, esos son unos brutos y, es obvio que se van a centrar a apretar esa parte de mi cuerpo. Le agradezco la sugerencia, y comienzo a masajearme. Cuando llego al set, el 17 director me explica que interpreto a una, puta barata, que escapa de un bar, yo tengo que correr, tropezar y caer al suelo, van a llegar 6 tipos y me van a violar por todo agujero y a usarme durante una hora. Tengo que fingir dolor y violación una hora. Yo le explico que a pesar de mi cuerpo, obsceno, solo he, conocido, a dos hombres en mi vida. Una única vez con cada uno, y le pregunto si no pueden ser, cariñosos, que solo pido eso. El me grita que van a ser, todo lo contrario, a cariñosos. Yo replico que no tengo experiencia en sexo anal. Y el dice que mejor, que así me dolerá más y mis gritos excitarán al público, me recuerda que yo ya cobré, y que si no lo hago, iré a la cárcel. Miro a los 6 actores, tienen una cara de brutos enorme, y están mirando mis pechos mientras se masturban para, prepararse. Siento que toqué fondo, pero mi tristeza es tan grande que ya nada me importa, dejaré que me violen, por los huérfanos, será una hora de tortura, no más. Voy a mi lugar, y corro, caigo como se me indicó y no necesito, fingir, miedo, porque ya lo siento, miro en la dirección en que van a venir los 6 tipos y, de repente ellos no están. En su lugar hay 6 monos pegando saltos y gritando. El miedo se transforma en furia, la furia en indignación, pienso en mi vagina y mi placenta fueron la casa, de Lucy. Y es lo único que me une a ella. No la voy a mancillar de esa manera. Me levanto pegando gritos, robo un suéter verde y una chamarra de plumas, que no sé de quién son, y me las visto mientras salgo del estudio hecha una furia ignorando las amenazas del director, ya no me importa que me amenace con la cárcel. Los huérfanos ya comieron, y yo voy a ir a, otro lugar. Salgo a la calle y camino sin prisa. Dejo que mi inmensa tristeza y mis pies, como un imán. Hace mucho que mis pies quieren recorrer este camino y morir ahí, justo donde murió toda mi familia. Solo falto yo y siento como si la, maldición, reclamara mi vida. 18 Camino y camino, ya no hay lágrimas, es como si el pozo se hubiera secado y ya no hubiera nada ahí dentro, no sé cuándo llego al puente, pero me ofendo al ver que fue reparado y que los vehículos lo atraviesan sin importarles que allí muriera mi hija. Camino hacia la mitad, y veo que añadieron un gran mirador, con una placa donde están los nombres de todos los huérfanos, también está el nombre de mi Lucy, de papá y de mamá. Miro alrededor y agarro un pequeño hierro. Al lado de mi hija, tallo mi nombre, es una marca tosca y fea, pero así siento mi dolor. Miro al suelo y veo que al menos, el pueblo americano no olvidó a mi Lucy, hay cientos de velas y de flores. Y una medalla al heroísmo con el nombre de mi padre. Sí, él fue un héroe. No sólo a la hora de morir, sino cada día de su vida. Veo algunas mujeres mayores que rezan por los niños, y me fijo que hay autos que cuando pasan, disminuyen la velocidad y le arrojan una flor a la memoria de los huérfanos. Otros pitan, en su memoria. También hay un carrito que vende hot dogs a los que acuden a presentar sus respetos. A Lucy eso le hubiera encantado, a ella le encantaban los hot dogs. Pienso en comprar uno y arrojarlo al río, simbólicamente para ella, pero no llevo ni un dólar encima. Además, ya me voy a arrojar yo misma, para que tenga no un hot dog, sino una mamá. Veo a un cliente, un chico musculoso con cara de Cristo, pero afeitado, y sus tres novias. A su lado, una rubia brasileña, una preciosa pelirroja con un ojo verde y otro azul, y una chica de pelo negro, disfrazada, de vampira. Las tres son obviamente modelos, como yo, y él parece muy cariñoso. Siento que él me regalaría el hot dog, pero no quiero que me hagan preguntas, así que me giro y me subo al borde del mirador. Los autos pitan intentando avisar, pero todos creen que el ruido es solo otra muestra de respeto a los huérfanos. Miro al río, está muy muy abajo. 19 capítulo 3 Salto de no fe Cierro los ojos para saltar, y a pesar de toda mi rabia, de todo mi dolor, de todo mi sufrimiento y de todo lo que acabo de insultar a Dios, no puedo evitar despedirme de la vida con una oración, Padre nuestro que están en los cielos, Dios mío, si en verdad existes y no quieres que yo muera, apárecete ahora ante mí, tu hija, impídeme saltar y explícame por qué tuviste que llevarte a mi hija. Estiro mi pie para dar un paso, en mi corazón aún imagino que se aparecerá detrás de mí, me agarrará de la ropa, me impedirá saltar y me dirá algo que me consuele, pero es solo mis idiotas esperanzas, acabo de dar el paso y caigo al vacío, Dios no existe, toda mi vida fui engañada, la caída es larga, no grito, abro mis brazos y, abrazo, el río que se acerca, como si fuera mi Lucy. Siento el viento en la cara, escucho un grito y miro detrás, el musculoso con cara de Cristo saltó detrás de mí y está estirándose aerodinámicamente para acercarse a mí. ¿Qué hace? Pretende, salvarme, como, no lleva cuerda, ni nada, pero es lo más heroico que he visto en mi vida. A toda velocidad, vuela, hasta mí, me agarra, y se gira en el aire poniendo su cuerpo entre el río y yo. El impacto es inmenso, pero su cuerpo me rodea como si fuera un escudo protector y absorbe casi todo el golpe. Nos hundimos hasta el fondo del río. Abajo, él me pasa todo su aire en un beso de vida, flexiona sus piernas, y se impulsa hacia la superficie llevándome con él. A pesar de todo lo que quiero morir, mi cuerpo aspira el aire con desesperación y paz. Alea. Él espera a que yo recupere el aliento, y como un salvavidas me agarra, pero muy cariñoso, y me arrastra hasta la orilla. Me saca en brazos y ya en terreno seco, me recuesta sobre el pasto y él se tumba a mi lado. Comienzo a castañetear de frío. Él me quita el plumífero empapado, y me abraza muy rico para calentarme. Yo estoy helada, pero él está tan caliente que casi quema. Inconscientemente pego a su cuerpo cada centímetro de mi piel que puedo, 20 incluso enredo mis piernas en las suyas. Él me consuela, shh shh, ya pasó, tranquila, y me besa el pelo como si fuera una niña. Quiero reñirle por impedirme morir, pero es lo más heroico que jamás he visto, y la verdad es que bebo de su cariño como un sediento bebe el agua en el desierto. Tras unos minutos, miro el puente. Está demasiado alto, es imposible sobrevivir a eso, le digo, ¿quién eres tú? Soy la respuesta a tus oraciones, me dice, y de algún lado imposible saca un Red Bull, la lata tiene símbolos japoneses, toma un trago, dice, ahhh, y me ofrece el resto, bebe, te hará bien el azúcar, para el shock agarro la lata y bebo, creo que ahora mismo obedecería cualquier orden que me diera, incluso un, cásate conmigo. Al beber, lo que noto se siente, demasiado bien, para ser solo azúcar, veo como mis músculos se hinchan. Asombrada toco mi cara y pierdo esa apariencia esquelética y recupera su belleza original, en segundos estoy igual que antes del atentado, quizás hasta mejor. Los chicos suelen creer que soy, tonta, porque soy rubia y tengo tetas grandes, pero en la universidad los psicólogos me aseguraron que mi IQ es igual al de Marilyn Monroe, es decir, superior al de Einstein, que normalmente no me, es Fuerz, es otra cosa, pero, tonta, no soy, y, esto, no lo hace él, azúcar, ¿quién eres tú?, le pregunto, ya sin frío, ya te lo dije, soy la respuesta a tus oraciones. Tú rezaste pidiendo ayuda antes de saltar, no, me quedo con la boca abierta, puede ser posible, o es algún tipo de terapia psicológica para ayudar a suicidas. Quizás sea una especie de hipnosis ericksoniana, es lo más probable, pero, por si acaso, repaso mentalmente que fue, justo, lo que yo recé, y tras asegurarme, pregunto, tú eres Dios, no acabo de decirlo y, me doy cuenta de que su cara es la viva imagen de Jesús, pero afeitado, no, asegura él levantándose, Dios no te da lo que pides, él te da lo que necesitas. Así que me mandó a mí, asegura, hace falta, muchos puntos, 21 para que Dios en persona venga a verte, tú tenías, puntos, de alimentar huérfanos, pero no tantos como para que él viniera. Y, se encoge de hombros, yo estaba más cerca. Así que la, misión, de ayudarte, me tocó a mí, por cercanía no puedo creer lo que oigo, suena, muy lógico, y lo dice con toda la naturalidad del mundo. Pero, obviamente no puede ser cierto, eres Jesús, le pregunto Jesús. Yo, no, 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 admito que tenemos un cierto parecido, familiar, pero yo soy solo su más humilde y fiel siervo. Jesús es mi jefe, el hijo del, manda más, señala hacia arriba, yo solo hago, el trabajo sucio. Pero si quieres mandarles una carta, o un mensaje. Tú dámelos y yo me ocupo de que te respondan con eso. Ya vi que es un farol, debe ser uno de esos evangelistas que andan, aleluya, por ahí, y, aleluya, por allá y que te jurán, Dios me dijo esto, Dios lo otro. Mi furia estalla, porque no es una, respuesta, de, Dios, solo una puta casualidad. Me levanto y le grito señalándole con el dedo, pues dile a tú, jefe, y a Dios, que son unos hijos de la gran puta, que por mí se pueden ir a comer mierda, y que por su culpa murió mi hija, porque Dios es tan jodidamente cruel, que se tuvo que llevar a la única cosa linda a la que yo amaba, porque yo no le intereso y que, no puedo decir más, estallo en Jan. Salimos volando. Apenas estamos tomando altura, una ardillita preciosa de ojos azules salta a su hombro y dice, clic clic, señalando la tormenta, sí, perdón tienes razón, cierra los ojos y suspira calmándose. La tormenta se disipa. Volamos hasta Central Park y nos sentamos en un banco. Él guarda su ala izquierda, pero me cubre con su ala derecha, calentándome y secando mi mojada ropa. Me doy cuenta de que mi chamarra quedó en el río, pero no importa, no era ni mía, mira la gente jadasa, mira la gente que pasea delante de nosotros, Dios tiene el poder de transformarlos en robots perfectamente obedientes y sin voluntad, chasquea sus dedos, y todas las personas que veo se transforman en robots de estilo, los supersónicos, vestidos en elegantes trajes, con corbata o pajarita, que se comportan muy galantes y corteses mientras caminan, saludándose entre ellos como caballeros y paseando su perro robótico. Si todos fueran robots sin voluntad, todo sería, perfecto, y, feliz, pero todos serían esclavos, me explica, esclavos de un dios rígido y severo que no 24 permite el error, pero Dios es bueno, y os ama, por eso os concede el libre albedrio, chasquea los dedos y todos regresan a la normalidad, con el libre albedrio ganáis la habilidad de decidir sobre vuestras vidas, lo cual significa la capacidad de producir grandes aciertos, pero también el peligro de cometer grandes errores catastróficos. Dios os ama tanto, como para permitiros errar, si hace falta, para que aprendáis de vuestros errores y evoluciones, entiendes, me quedo sin habla, no fue, dios, el que decidió hacer explotar esa bomba, fue el terrorista, dios se sacrificó lanzándose con él por el puente, me mira, un héroe o un villano, ambos poseen el mismo derecho al libre albedrio, dios no es el que, decid, esas desgracias, jadasa, sois vosotros, los que uno a uno, como raza, decidís la paz, o la guerra, la bondad o el odio, el amor o la violencia, vosotros decidís y vosotros sois los responsables de vuestros actos, comprendes, hay asesinos en la cárcel que afirman que son, inocentes, de sus crímenes porque, dios permitió que sus víctimas murieran, pero no es así, ellos apuntaron el arma, ellos decidieron disparar y ellos apretaron el gatillo, por lo que son ellos, los humanos, y no, dios, los responsables, comprendes lo que te digo, trago saliva y asiento, lo que me dice es duro, pero me lo dice con cariño y no lo puedo negar, las guerras las decidimos nosotros, nosotros los humanos apretamos los gatillos y disparamos las armas en el campo de batalla, y al acabar, cuando lo que hemos hecho nos aterra, gritamos al cielo, dios, porque fue esta tu voluntad, pero no fue la voluntad de, dios, sino la nuestra, no es así, exacto, afirma el, que con un gesto materializa un helado de chocolate y me lo regala, yo lo lamo, distraída, pensando, jamás lo había enfocado así, pero dios no podía hacer, algo, pregunto, si tan, poderoso, y, bueno, es no podría defender a los buenos, quiero decir que, estás cambiando mi imagen de un dios cruel que, de si, la muerte de mi hija, a un dios, neutral, que se queda mirando sin hacer nada mientras ella muere por respetar el libre albedrio de un malvado, eso tampoco me parece justo el asiente 25, solo hemos dado el primer paso de un camino muy largo, asegura, me toma de la mano, estira sus alas y volamos hasta Wall Street, a esta hora está llena de gente que camina de un lado a otro a toda velocidad, nosotros dos volamos invisibles a unos 30 metros de altura, extiende su mano, y aparece un minimapa redondo, como los de los videojuegos, cada viandante está marcado con un punto de diferentes colores, en la vida, como en las películas y en los videojuegos, hay personas buenas y malas, me explica, los buenos suelen creer que, todos los hombres son de buen corazón, y los malos suelen creer que todo el mundo es corrupto y malo como ellos, y que los, buenos, solo son malos que fingen, pero igual que hay luz y obscuridad en la vida hay buenos y malos, santos y piratas, aquí abajo ves miles de personas, los puntos blancos son personas llenas de luz, cercanos a, santos, héroes potenciales, como tu padre, los puntos azules son, inocentes, personas buenas que, muy posiblemente, necesitan ser salvados, los puntos amarillos, son malvados, mentes criminales, corruptos, ladrones, asesinos, los puntos rojos ya son casi demonios, asesinos en serie que ya matan por pura maldad, violadores que abusan de menores entiendes, yo asiento, aunque para vosotros los humanos, el tiempo es, lineal, y viajáis del, pasado, al, futuro, para Dios no lo es, ni para nosotros los ángeles, yo personalmente, en esta generación, viajé del futuro al pasado, y maté a 800 millones de puntos rojos y amarillos cuando aún estaban en la barriguita de sus madres, causándoles un, aborto, durante el primer mes de embarazo, de tal manera que creyeron que era su menstruación normal, y ni se dieron cuenta de que habían estado embarazadas. Luego Dios las bendijo para que en su lugar, nacieran 1,200 millones de puntos blancos y azules sabes cuantos miles de millones de, asesinatos, violaciones, atentados terroristas, guerras, muertes, robos, y otras desgracias como la que te pasó a ti, impidió Dios, con eso, me siento muy impresionada. Entonces si hace, algo, y mucho más que algo, arriba definimos una, optimización, cuando se mejora algo un 80%. Esto que te acabo de expresar es, una optimización, dado que Dios mató al 80% de los malvados, para proteger y salvar a los buenos no crees que si él hace el 80% vosotros, deberíais, limpiar, al menos el 20% restante. 26 me quedo sin palabras. Él sí defiende a la humanidad, y lo hace en tal manera que nosotros ni lo sabemos, ni lo imaginamos. Los males de la humanidad son culpa nuestra, él aún soluciona el 80% de nuestros problemas y aún lo, culpamos, de todo. Somos unos malditos egoístas. Yo incluida, perdón, le pido mordiéndome el labio con mis brazos cruzados, no tenía ni idea, yo, él la siente, disculpándome. Chasqué a los dedos y al instante, estamos teletransportados a un hermoso cementerio. Veo tres lápidas juntas, muy hermosas, con un fuego encendido a su lado en una antorcha de mármol. Leo los nombres de mis padres y de mi hija. Me arrodillo tan triste, como conmovida. No sabía que tuvieron tumba, el gobierno les construyó esto en memoria suya. Te quisieron avisar, pero no pudieron encontrarte. Estabas escondida debajo de tu cama, llorando. Hicieron la ceremonia sin ti. Fue muy hermosa tú estabas aquí, pregunto. ¿Qué ángel eres para decir eso? Le pregunto, y se mueve incómodamente de un pie a otro, no apareces en la Biblia. Si aparezco, muchas veces, dime una. Ehh, ¿recuerdas cuando Dios viaja a destruir Sodoma y Gomorra con dos ángeles, y se queda a cenar con Abraham? Soy yo el ángel que envía a destruir Sodoma y Gomorra. El que me acompaña es el arcángel Gabriel Parpadeo y hago memoria, me acuerdo de esa. Así que él conoce personalmente a Dios y al Espíritu Santo. Siendo así de importante, debe aparecer alguna vez más. Dime otra. Él lo piensa. 27. ¿Te acuerdas cuando los ejércitos enemigos van a atacar al pueblo elegido y Dios les dice, no pelearás tú esta batalla, Israel? Yo enviaré a mi ángel delante de ti que vencerá a tu enemigo para ti. El ángel que envía soy yo. Pienso sobre eso. Encuentro una. Pauta. Y cuando Dios envía la última plaga sobre Egipto y mata a los primogénitos de Egipto, yo soy. Reconoce. Tú no eres un ángel. Tú eres el arcángel Azrael. Le acuso. Él se muestra asombrado. Pocos dominan así de bien la Biblia. Me elogia. Soy católica. Antes de tener estas tetas, ya me había leído diez veces la Biblia y seguido multitud de cursos eclesiásticos. Le informo. Estoy hasta las narices que por mi hermoso cuerpo me tomen por una pecadora. Me paro a pensar un momento. Y lo miro lleno de rabia. El arcángel Azrael es el ángel de la muerte. Por eso estabas en su funeral. Tú eres la parca. Tú te llevaste a mi hija. Salto sobre su pecho a golpearle y arañarle una y otra vez. Él me deja hacer. No se defiende de mí, ni me lo impide. Me deja que me desahogue hasta que mi furia pasa y se transforme en llanto. Entonces me abraza tiernamente y me cubre con sus alas en forma tan cariñosa que casi me deshago. Yo no maté a la pequeña Lucy. Me explica. Mi trabajo no es matar a los buenos. El terrorista la mató. Yo solo la recibí. Su alma estaba muy asustada por lo ocurrido. Yo la consolé. La tranquilicé. La acompañé a su funeral. La acompañé a despedirse de ti. Y luego la llevé al cielo, donde la dejé a cargo de tu abuela y de tus padres. Lo mismo hice por tu padre y por tu madre. La gente me suele mirar mal porque, por mi trabajo, me asocian con su muerte y me echan la culpa. Pero yo no, mato, a nadie bueno, solo los recojo, los consuelo, y les ayudo a llegar arriba, me asegura. Y no sé por qué, siento que es verdad. Yo mime a tú Lucy. Cuando tú no estabas 28. Mi llorar se vuelve más tranquilo. No me muevo de su pecho, pero le doy besitos en sus arañazos. Veo que se curan con cada beso. Perdona, digo entre beso y beso. Gracias por ayudar a Lucy. Ella, sufrió mucho, durante su muerte, me pregunta. Yo asiento. No, los ángeles guardianes de cada niño, los, duermen, una milésima de segundo antes de su muerte, para que no sufran. Así que no se enteró de nada. Y yo tengo experiencia en calmar a niños. Antes de 5 minutos ya estaba riendo, ilusionada por ir a ver unicornios en el cielo. Entre mis lágrimas sonrío. Yo también quiero ir a ver los unicornios. En la Biblia Cristo resucita a Lázaro, y el profeta Eliseo al hijo de una viuda. No podrías tú resucitar a Lucy. Para mí, le pregunto. Temo que su respuesta sea, no te lo mereces por insultar a Dios. En vez de eso, se separa, mira al cielo y promete, lo intentaré, comienza a mover las manos como adorando. No dice una palabra, pero sé que habla con alguien con su corazón. Insiste, varios minutos en los que estoy colgada de un hilo, pero al final me mira y me dice, lo siento, no puedo. Lucy no quiere, tardo un rato en asimilar sus palabras. ¿Qué significa eso? Yo no soy digna de ese milagro, no, no entiendes. En el cielo, antes de que tú y Lucy os encarnarais, allá en el cielo accedió a nacer como tu hija, pero sólo cuatro años, porque no quería vivir como, adulta, en un mundo tan cruel, no entiendo lo que me dices, me resulta muy, confuso, reconozco llevándome la mano a la cabeza, nerviosa. Tengo la oportunidad de resucitarla y no quiere. Él suspira, mira a su alrededor, ve una lagartija que trepa por la lápida de papá. Acerca su mano a ella, y como de su, hombro, izquierdo, saca un reloj de arena. 29 mira, cada criatura que vive, sea esta humano, animal, planta o cualquier otra cosa, posee un reloj de arena como este. Este es el tiempo que vivirá este ser. Mientras haya arena en este reloj, ni todos los ejércitos de la tierra podrán matarlo. Pero cuando su arena se acabe, ni todos los ejércitos de la tierra podrán salvarlo. Saca un puñado de arena del bolsillo, y rellena el reloj de la lagartija. Ahora, esta lagartija vivirá, entrecierra los ojos calculando, cuatro mil años. Y ni aunque le lancen una bomba atómica a su lado morirá, devuelve, el reloj, a, el hombro del reptil, que se aleja trepando buscando sol, Lucy, cuando bajó del cielo, bajó con un reloj exacto de cuatro años y nueve meses. Ella, su alma, decidió que viviría nueve meses dentro de ti y cuatro años fuera. Y que el día de su cuatro grados cumpleaños moriría. Fue su libre albedrío, y yo no puedo romperlo, pero decidió mal. Yo soy su madre quiero que venga. Me tiene que obedecer. Dile a Dios que la regañe, shh tranquila, cuando un punto blanco muere. Lo primero que Dios hace en el cielo, es preguntarle si esa persona quiere resucitar, o quedarse arriba. La mayoría, como es lógico, escogen quedarse arriba. Solo algunos, sadomasoquistas, escogen volver y, resucitar. Que son las experiencias cercanas a la muerte. Dios no permite que ningún bueno muera, si éste no quiere qué clase de Dios crees que es. Resucitar es algo mucho más común de lo que crees, al menos el 10% de puntos blancos vivos, son personas que han resucitado no puedo creérmelo, lo que dices es muy hermoso pero ¿quién en su sano juicio querría estar muerto? Si se pudiera resucitar así de fácil nadie moriría, me quejo el menea la cabeza, partimos de paradigmas diferentes. Tú partes del prejuicio humano de que la muerte, es mala, basado en el miedo a lo desconocido y el miedo al cambio. Yo parto del hecho que conozco de que estar muerto es bueno porque el cielo es un paraíso maravilloso, me mira, tú, crees, que Lucy está, mal, porque está, muerta. Pero yo sé que tú Lucy está muchísimo mejor que tú. Ella está arriba, feliz. Tú estás aquí abajo, sufriendo 30. Yo quiero negar lo que me dice, Lucy, no puede estar bien, está muerta. Pero tengo que reconocer que yo estoy fatal. Y que la que sufre, soy yo, de verdad mi hija está bien. Ella es feliz, imagínate un niño de África pobre, con sus costillas marcadas en el pecho, viviendo en una aldea llena de barro y enfermedades, que se enferma de cáncer y dos médicos de los Estados Unidos lo agarran y se lo traen a Los Ángeles. Allí lo curan, le dan de comer, le compran videojuegos, lo llevan a la high school, le llevan al spa a recibir masajes. Mientras tanto sus padres en África lloran preocupados por su hijo, porque no está en su cochambrosa aldea pasando hambre y sufrimiento con ellos, me parece ridículo, el niño está en la gloria, pues tu amado Estados Unidos es el tercer mundo, comparado con el cielo. Y el cielo es el primer mundo, sus palabras me chocan, va en contra de todo lo que me enseñaron socialmente, allá arriba, el sentimiento, más bajo, que existe, es un sentimiento de felicidad cien veces mayor que el más grande sentimiento de alegría que pueda experimentar aquí en la tierra. Y eso es en un muy muy mal día. En los normales te sientes mil veces mejor. Cualquier cosa que ella desee, es solo alargar la mano y aparece. Y Dios la tiene en el cielo de los niños, divirtiéndose con hadas y unicornios. Créeme, Lucy está mucho mejor que tu camino hasta una lápida cercana y me siento sobre ella. Necesito asimilar sus palabras. Mi mente se resiste a ellas, aunque mi corazón sabe que el ángel dice la verdad, y él debe saberlo no. Es la muerte, porque no me dijeron esto en la iglesia, no lo saben, afirma él. Sencillamente, los sacerdotes no hablan de lo que conocen, o hayan visto, sino de lo que escucharon, de boca de otros que tampoco vieron y que escucharon, a su vez de otro. Es puro, teléfono descompuesto, pero alguien más tiene que saber esto, alguien que se los explicara. Él se ríe 31. Claro que lo saben algunos resucitados. Pero callan para que no los metan en el manicomio con los locos. ¿Quieres que hagamos la prueba? Yo te llevo a tu iglesia, y tú se lo cuentas al padrecito cuánto crees que tardará en regañarte. Lo pienso. Si se lo cuento, primero me dirá que, es, o solo lo sabe Dios y que sus caminos son inescrutables. Si sigo insistiendo, me regañará me gritará, como aquella vez que le insistí que el, lesbianismo, no aparecía como, pecado, en la Biblia. Si insisto más, me dirá que mi dolor por la pérdida de mi hija me ha perturbado y me enviará con los locos al hospital mental, eso si no me apedrea, la santa inquisición y la quema de mujeres en la hoguera es históricamente tan cercana en la historia que yo aún puedo oler la carne de mujer quemada en algunas misas, mejor no, no tengo ganas de que me griten, afirmo dándole la razón necesito algo de consuelo, él parece notarlo porque se arrima a mí, pasa su brazo por encima de mí y me besa dulce en la mejilla. Yo me acurruco en su hombro buscando calor y consuelo porque los chicos no pueden ser como tú, porque la muerte es más confortable y cariñosa que un hombre normal, quizás la muerte no es tan mala como parece, me dice él. El doble sentido de sus palabras me hacen pensar mucho, Lucy me pidió que te enseñe algo, algo que necesitas ver para cerrar el círculo, estira su mano al cielo y, agarra, el sol. Lo mueve hacia atrás en el cielo, y el tiempo corre hacia atrás, amanece al revés y llega la noche, antes de la noche llega el día y luego otra vez la noche, así pasan las noches y días hacia atrás, a toda velocidad con las nubes moviéndose y la gente caminando hacia atrás a toda velocidad, cuando de repente todo vuelve a la normalidad. Es el entierro de Lucy y de mis padres. Veo como el gobierno les rinde grandes honores, junto a tanta gente que no caben en el cementerio. Tony está aquí, y muchos trabajadores y extrabajadores de papá, así como amigos y fans de mamá. También hay amigos míos que vinieron desde California y parientes lejanos pero lo que más me impresiona es la inmensa multitud de desconocidos, casi todos, son puntos blancos, en el minimapa, con algunos azules. Me enternece y me llena el 32 corazón, me recuerda una frase que me decía papá de niña, los buenos somos más. Veo a muchas parejas abrazando a un niño pequeño, me llama la atención porque muchas veces son padres blancos con hijo negro, o padres afroamericanos con hijo oriental. Quiero preguntar pero, no estoy aquí, mi cuerpo atraviesa los suyos como si fuera un fantasma. Entonces un panfleto se le cae del bolsillo de uno de los padres, me agacho y como no puedo recogerlo, mi mano lo atraviesa, lo leo acuclillada. Dice, Lucy, la amiga de los huérfanos. Víctima del atentado del 1-1-S-2. Honra su memoria cumpliendo su deseo. Adopta un huérfano y que el amor sea nuestra protesta contra el terrorismo, mis ojos lloran de nuevo, pero esta vez no lloro de dolor, es un llanto que me libera y limpia mi interior. La muerte de mi hija tuvo un propósito. Ella, murió en la cruz para que millones de sus amiguitos huérfanos obtuvieran un hogar. Yo toda mi vida di mi dinero por esa causa. Ella entregó su propia vida, todo tiene un sentido, Hadassah, me dice el ángel, aunque no lo comprendamos nunca, aunque no llegamos a saberlo nunca, aun cuando nuestra imaginación logren imaginarlo. Dios escribe recto con líneas torcidas. Aun cuando los humanos escribáis con líneas tan torcidas como un atentado, Dios sacará algo recto de ello. En el mundo existe el mal, es cierto. Pero también existe el bien, y los que somos de la luz, trabajamos día y noche por el bien. Dios es grande, infinito, todopoderoso, omnipresente, omnipotente e incomprendido. Siento que tiene toda la razón, y aunque esto no me alivia del todo, sí le da fuerzas a mi espíritu. Sin embargo, la fortaleza de mi espíritu es acompañada por una gran debilidad de mi cuerpo. Me siento desmayar. Me acerco a él y me abrazo a su cuello. Él debe notarlo, porque me toma en sus brazos como si yo fuera una muñeca. Extiende sus inmensas alas y echa a volar. Ascendemos hacia las nubes del cielo, directos al sol. Mientras poco a poco pierdo mi conciencia, en los brazos de la muerte. 33 capítulo 4 El ángel de la muerte Abro mis ojos, veo un inmenso sol brillando sobre un increíble cielo azul. Juraría que el sol está tan cerca que podría agarrarlo con la mano. Debajo de mí el suelo es pura piedra. Me levanto y miro a mí alrededor. Estoy en lo alto de una gran montaña. La piedra y la nieve me rodean. La vista es impresionante, muy bíblica. Me siento, sobre lo más alto de los reinos de la tierra. Le veo a él. Está distraído leyendo la talla de una piedra que dice, Maura, Diana. Creo saber dónde estoy. Por si acaso mejor pregunto, dónde estoy, en lo más alto del monte Everest. Me confirma, necesitabas dormir alejada de los problemas del mundo. Tengo un poco de frío, no tanto como se supone que tendría que tener, pero uso eso de excusa para acercarme a él, colarme debajo de sus alas y abrazarle. Está calientito, sus alas son muy suaves. Él también me abraza, es muy cariñoso, me besa el pelo con cariño, es muy respetuoso. En mi pecho noto nacer un sentimiento que no debería sentir por, la muerte, estoy muerta, pregunto, es este mi, viaje de adaptación, antes de pasar al otro mundo. Él niega con la cabeza, agarra mi mano y la pone suavemente sobre mi corazón, a veces es difícil distinguir si se está vivo, o muerto, porque tanto en el cielo, como en el infierno, tenemos un cuerpo, sólido, muy parecido a este, y todo se, siente, sólido, y percibes por tus diez sentidos. Pero mientras sientas latir tu corazón, es que estás, viva, yo asiento, es bueno saberlo, entonces existe el infierno. Yo oí a varias iglesias decir que no existe el infierno, también la, iglesia, de los fariseos decían que Cristo era un hereje y que había que crucificarlo. No tienes por qué, creerte, todo lo que dicen, iglesias, formadas treinta y cuatro por personas que nunca estuvieron en el cielo y que no tienen ni idea de lo que hablan, me explica el ángel, dijo Cristo, que no puede ser el aprendiz mayor que su maestro, ni el siervo mayor a su amo. Si una, iglesia, te dice una cosa, y Jesucristo otra, ¿a quién vas a creer? A Cristo, claro y no dijo Cristo, bien claramente, que curaba a los enfermos expulsando a los demonios, yo asiento, y no dijo él, que los malos se irían al infierno, donde todo es llanto, fuego y crujir de dientes, es cierto, entonces si existe, trago saliva, entonces yo voy a ir al infierno. Su risa es tan tremenda que causa una avalancha debajo nuestro, claro que no. Tú, ir al infierno, ¿de dónde sacaste eso? Creo que vas demasiado a misa. Que un ángel me diga que voy, demasiado, a misa me confunde, pues, es que tuve a mi hija fuera del matrimonio, ni siquiera sé el nombre de su padre, me muerdo el labio, creo que me va a llamar de, golfa, o de, zorra del infierno, pero no dice nada, y le he dicho cosas muy feas a Dios últimamente le he insultado, he renegado de él, y he posado para fotos muy sexys y obscenas, casi actúo en una peli porno, mira que te gusta dar, rodeaos, me vas a decir ya el pecado, por el que te vas a ir al infierno. Quizás, aburrir, a un ángel, bromea. Yo abro mucho los ojos, todo eso son pecados. Él se ríe según, ¿quién? Yo conozco a ese, Julián. Primero, se viste de negro. Las túnicas negras son propias de los adoradores del demonio, no de los sacerdotes de Dios. Un clérigo de Dios se viste de blanco, o de azul celeste, verdito incluso, o violeta, pero negro. Yo no sé de qué, Dios, es ese, sacerdote, pero te aseguro que no consta en las listas de clérigos de Cristo, aparece una especie de 35 holograma angelical donde aparecen una lista de nombres con fotos. Yo, estiro la cabeza y eco un ojo curiosa, al menos el Papa sí aparece, y ese que dices no es precisamente un, santo, ha hecho cosas, pecados, que sí son, pecados, por las que él sí se va a ir al infierno, no se me permite, revelar, la lista de pecados de una persona, pero digamos que su punto no es ni blanco ni azul, lleva décadas haciendo cosas, a niños, el corazón me da un vuelco en el pecho, ahora que lo dices, recién llegada a la ciudad, me tocaba un poco raro para, ajustarme, la ropa, y me obligaba a rezar de rodillas, postrada ante la cruz con la frente pegada al piso en una postura un tanto, exacto. ¿Crees que alguien así, es apropiado para hablar sobre qué es pecado, y qué no? Yo dudo, claro que no, pero, el hábito no hace al monje, Hadassah. Un actor, en una película, disfrazado, de sacerdote no es un sacerdote. El padre Julián es sólo un muy buen actor que sabe vestirse bien, y controlar su tono de voz y su lenguaje corporal muy bien para hacerse pasar por quien no es. No se llamaba a sí mismo, sumo sacerdote, el corrupto Calfás, que crucificó a Cristo, me lo pones muy difícil. ¿Qué iglesia es la verdadera? ¿Cuál es la falsa? ¿En cuál puedo creer? Ninguna iglesia es perfecta, por desgracia. En casi todas hay falsos clérigos y en casi todas hay clérigos verdaderos. Si existiera algo completamente perfecto, yo no tendría trabajo, pues todos serían perfectos como Cristo, harían milagros y habrían, vencido a la muerte, y eso sería, malo, pregunto, ¿cómo él es la muerte? Bromeas. Podría pegarme la gran vida en mi playita del cielo, debajo de mi palmera vacaciones eternas. Me río. Está claro que él, sólo hace su trabajo, entonces ¿qué es pecado? 36 agarra el sol, y lo mueve, veo la noche más hermosa de mi vida llena de unas estrellas preciosas. Me mira como si fuera un oculista. Pone un dedo en mi nariz, y otro cerca del cielo, acerca el lejano, y me asombro al ver como todo el cielo y las estrellas agarran una profundidad 3D que las hace infinitamente hermosas, eso que ves, es el universo. Dios creó el universo con 343 leyes universales como la ley de la gravedad, propongo, podríamos decir, me concede galantemente abrazándome aún más tiernamente, me doy cuenta de que estoy en lo alto del Everest, abrazada a un ángel, contemplando las estrellas más hermosas del mundo, me acurruco más entre sus brazos. Cristo intentó enseñar estas leyes universales a las gentes con palabras sencillas, como la ley de la cosecha, lo que siembras, eso cosechas, la ley de la atracción, en lo que piensas y sientes, eso atraes, la ley del karma, la ley del perdón, y otras muchas que puedes encontrar en sus parábolas. A estas leyes universales con las que Dios construyó el universo, él en los cielos las llamó preceptos. Cuando un ser humano, con su libre albedrío, hace preceptos, con amor y lealtad, entonces esa persona obtiene poderes milagrosos. Seguramente leíste en la Biblia que los doce apóstoles y sus setenta aprendices hacían milagros cierto, yo asiento, ellos lo hacían aplicando los preceptos que Cristo les enseñó. Comprendes, más o menos. O sea, te entiendo, pero lo que me revelas es tan enorme. Él sonríe, te estoy enseñando, Kinder, preciosa, me besa el pelo, pero cuando una persona hace lo contrario a un precepto, ese, contraprecepto, es un pecado. Un verdadero pecado que lleva a la persona al infierno. Los preceptos son como el lío que te eleva al cielo, los pecados, contrapreceptos, son como plomo que te hunde tu alma al infierno, ¿entiendes? Yo asiento, creo entender, dime más, te diré una parábola. Imagínate que el plano energético es un océano infinito. Tu cuerpo físico es una boya que ata a tu alma justo a la mitad de camino entre treinta y siete el cielo y el infierno. Q. Ando te mueres, la cuerda con la boya se rompe. Si tu alma está llena de helio hacia donde flotarás, hacia arriba, exacto, hacia el cielo. Pero si tu alma está llena de plomo hacia donde te hundirás, hacia abajo, al infierno, exacto. Pienso un poco sobre eso, parece tan sencillo, y donde queda el, juicio de Dios, en todo eso, no existe, me revela, el, juicio, de Dios no existe, es una invención humana. Dios no es un Dios castigador y cruel, con un mazo escudriñando tu alma con una lupa buscando defectos para enviarte al infierno. Dios es amor. Él te ama y te lo va a perdonar todo. Así que él nunca te juzga. Nadie te juzga. Las personas buenas, tienen un alma llena de helio, y de forma, natural, se van al cielo sin importar de qué religión sean. Si son buenos, flot, van para arriba a toda velocidad hasta los ateos, hasta los ateos. Si yo agarro a un ateo y a un santo, y los lanzo al vacío caerán los dos, o solo uno, los dos, y si llueve se mojaran los dos, o solo uno, los dos, igual que llueve sobre ateos y santos, de igual manera toda alma llena de helio, fluye hacia arriba. Lo que importa son los preceptos, cosas buenas, que hiciste. Por ejemplo, tú me dices que, vas al infierno, porque, posaste semidesnuda, en unas fotos. Pero para qué lo hiciste. No fue para dar de comer a miles y miles de huérfanos. Piénsalo eso es helio, o plomo helio. 38 exacto de verdad crees que Dios es tan, retrógrado, para, escandalizarse, por tus fotos y mandarte, castigada, al infierno. No, él se siente orgulloso de que tú alimentaras a esos niños. Esos huérfanos rezaban a Dios, cada noche, de rodillas, pidiendo comida y ayuda. Y tú fuiste la, mano de Dios que respondió a esas oraciones. Quien hace trabajo de ángel, recibe pago de ángel, y quien hace trabajo de demonio, recibe pago de demonio. Eso es un precepto. Y el pago de demonio, son torturas en el infierno, por si dudabas. Tú hiciste trabajo de ángel porque cuidaste de, favoritos, de Dios, y por eso ganaste, helio, y, puntos. Esos puntos acumulados durante toda una vida de trabajar para ayudar a los huérfanos es la razón por la que yo estoy aquí y me asignaron esta misión. Dijo Cristo que, Dios no escucha a los impuros, es decir, Dios ignora a los puntos rojos y amarillos. Pero si escucha el clamar de los puntos azules, y si alguien es un punto blanco, entonces es un, favorito, de Dios, ya sea de mayor o menor nivel. Y el precepto dice, si un favorito pide, y tiene puntos, se le concede, es como lo de, pedid y recibiréis, exacto, pero más técnico. Para, recibir, ha de ser punto blanco, tener puntos y pedir. Cumpliéndose esas tres condiciones, es obligado para nosotros los ángeles, conceder. También hay otras formas, como, negociar, recibir un favor, hacer un voto, etc., pero de la que te hablo ahora es una ley universal de obligado cumplimiento. Eso me impresiona. Yo soy un punto azul. Él se ríe, tú eres una preciosa punto blanco, Hadassah. ¿Crees que un arcángel de mi nivel estaría, aquí, contigo, si fueras un punto azul, o una punto amarillo? Wow, y tengo, puntos. Él me mira como sobre mi hombro, unos cuantos, dice vagamente cuantos, no nos está permitido revelar esa información. 39. Entonces, si yo te pido, algo, y está dentro de mis puntos, tú estás, obligado, a, dármelo, el asiente, es precepto, es ley. Es como una lámpara de Aladino. Pienso en, que, podría desear. 40. Ya sé que la resurrección de Lucy no, es posible pero, hay algo que no pueda desear, sí, contra preceptos. No puedes decir pecados, como que se muera alguien bueno. No puedes desear que se muera el papa, por ejemplo, porque es un punto blanco protegido por Dios y podría pedirte que el terrorista que mató a, Lucy y a los huérfanos se pudra en el infierno. O eso es, malo, porque debo, perdonar 70 veces 7, noto mi corazón lleno de odio por ese hijo de la gran puta seré, mala, por eso, tu pregunta es muy inteligente. Pero no necesitas, gastar puntos, en eso. Aquel que muere matando inocentes, es decir, puntos blancos o azules, acumula plomo en su alma, sin importar de la religión que sea, matar favoritos es una de los mayores contrapreceptos que hay, es el pecado de Caín, y yo te aseguro que ese cabrón está en lo más profundo del infierno. Lo, supones, porque es precepto, o lo, sabes, lo sé. Yo mismo lo bajé ahí y me encargué de que sufriera lo beso, no puedo resistirme, en ese instante no me importa si es un ángel, o si es la muerte, ni si es pecado, besar a un ángel. Simplemente el impulso de mi corazón es lanzarme contra él y besarlo en la boca con toda mi gratitud. Él se muestra sorprendido, pero no me rechaza, me besa de una forma tan cariñosa, que siento que pierdo el corazón. Me separo poco a poco eso fue pecado. 40 no, no lo fue. El amor nunca es pecado. Solo me sorprendí porque mientras yo esté en esta misión, soy tú, ángel guardián, y debo de respetarte, sé que no entiendes, así que te explico. Los ángeles si nos enamoramos, si tenemos sexo, y si nos casamos. Hay chicas que se consuelan con sexo, porque son muy sexosas, con una protegida así de ángel guardián si puede darle sexo, porque lo hace para cubrir una necesidad de ella. Pero tú no eres de esas, tú eres cariñosa. Tú lo que necesitas es cariño. Por eso yo no he de aprovecharme de ti y tener sexo contigo, porque sería un beneficio para mí, no para ti. Y mientras dure la misión, yo tengo que estar completamente centrado en ti y en tus necesidades. Sean del tipo que sea y cubrítelas, sea lo que sea, exacto, entonces, si yo, necesitara sexo, tú tendrías que, prostituirte, conmigo, así fuera yo fea y vieja, no sería, prostitución, asegura él, pero sí. La belleza física no es lo que importa a un ángel, la apariencia sería lo de menos. Yo cubriría la necesidad que tuvieras y si, necesitara, un hijo, te lo daría. Pero, ahora, no lo necesitas. Solo necesitas cariño, como el de un osito de peluche, y eso te doy. Todo mi cariño, es tuyo me encanta saber que, es mío, por ley divina. Lo abrazo con fuerza, él me cubre con sus alas, quiero verlo, afirmo, necesito ver a ese hijo de puta sufriendo en el infierno es posible, sí. Pero te recomiendo el perdón, es bueno para el alma. El precepto dice, perdonar setenta veces siete, no quiero perdonarlo. No quiero perdonarlo y que ese cabrón se vaya al cielo a, disfrutar, después de lo que hizo, que, tú, lo perdones. No lo liberará, ni reducirá su pena. Porque no es tu, odio, lo que le mantiene allá abajo, sino el plomo de sus pecados. Su, karma. Si tú le cuarenta y uno perdonas, eliminarás un poco de, suciedad, de tu alma, el odio, y aumentarás tu helio, que siempre es bueno. Por eso ordenaba Cristo, perdonad a los que os ofendan. Rezad por los que los persiguen, y si no es así. Y si lo perdono y él, la libra. No, yo quiero que sufra. Sé que tengo que perdonar, pero no soy tan perfecta, tranquila Hadassah. Yo no voy a permitir que ese se salve. Tengo gente vigilándole, le miro, tú, no lo permitirás. Tienes gente. ¿Qué significa eso? Él se queda pensativo, eso entra dentro de mis atribuciones. Pero para que lo entendieras, tendría que explicarte cosas que no son, necesarias, para tu corazón, por favor, explica. Amo que me cuentes cosas, ok, agárrate, gira su pie derecho 90 grados a la derecha, como si fuera una plataforma. Me, subo, a él, y me abrazo a su pecho. Levanta el vuelo y ascendemos entre las nubes, debajo de mí veo que no solo volamos a través del espacio, sino también del tiempo. La civilización retrocede ante mis ojos, hasta que llegamos a la antigua Grecia, en estos tiempos gloriosos, Dios Padre creó una misión muy especial. Nosotros sus ángeles debíamos de, disfrazarnos, de, dioses, y, pelear, por la fe de la humanidad. El arcángel Gabriel fue Poseidón, la arcángel Bezael, la Virgen María, fue Venus, Afrodita, Zeus y todos los demás fueron también ángeles disfrazados que competíamos entre nosotros por la fe, tal y como se nos ordenó pero no dice Dios que, solo existe un Dios, que es Dios, así es. Y es cierto, solo existe él, el Dios Padre, el Dios único, el Dios creador. El resto de, dioses, no somos más que sus humildes siervos. Y si hicimos tal cosa fue solo porque él lo ordenó. Y lo ordenó por el bien de la humanidad de aquel tiempo, y nosotros no discutimos sus órdenes. Pero baste decir, que le obedecimos y competimos entre nosotros hasta que surgió de entre nosotros el, rey de los dioses, 42 rey de dioses, es solo un título. Obviamente el rey de los dioses es apenas el limpiagotas de Dios Padre. Éramos como niños jugando a las olimpiadas delante de Hércules comprendes, entiendo y tú quién eras. Él sonríe, yo soy, el Dios de la muerte. Y como tal, tengo atribuciones sobre la vida y la muerte, sobre el cielo y el infierno, no entiendo no dices que el plomo y el helio es algo, natural, sí, es algo natural, pero se me permite hundir con el dedo, aún más, a quien tenga plomo. O ayudar a volar más alto a quien tenga helio, entiendes. No, suelo, usar mis atribuciones, pero en casos como este, soy un tanto rencoroso, reconoce, y en casos de ayudar a niños como Lucy y los huérfanos, soy un tanto piadoso, y les ayudo a subir más rápido y más alto. Sus palabras me conmueven y quién ganó, pregunto, yo, me asegura, porque el miedo que todos los humanos tienen a morir, es una especie de, respeto, una especie de, fe. Y por eso gané de forma abusiva. Porque, al final, sólo estoy yo el corazón me da un vuelvo cuando escucho esa frase. Es cierto, la vida dura lo que uno pueda querer, pero, al final, sólo está la muerte, por eso ganaste, aun cuando no te construyeran muchos templos o estatuas, no me gustan los templos ni las estatuas. A pesar de las órdenes de Dios Padre y de que nos, autorizara, a llamarnos de, dioses, a los participantes, y ampliar a nuestros poderes. Lo del politeísmo me sigue sonando a, herejía, me río, y defiendo firme que el único Dios es Dios Padre. Yo sólo soy su siervo, pero eres un Dios. 43 La palabra, Dios, con, de, minúscula significa, en el cielo, en te muy poderoso. Y en ese sentido, si lo soy. Pero no me gusta que me, adoren. Toda la adoración debe ser para mi Padre tu Padre, Dios Padre. Él es el Padre de todo. Quedó contestada tu pregunta. Asiento y él da la vuelta. Ahora veo que a la par que avanzamos por el paisaje, la civilización evoluciona a toda velocidad inventando el hierro, construyendo caminos, castillos, ferrocarriles, carreteras, autos, hasta llegar a mi época podrías llevarme a verlo. Por favor. Él suspira, como si no quisiera llevarme a un lugar tan feo. De acuerdo, accede, así que debe ser algo que yo necesito. Debajo de nosotros se abre un portal dimensional, que cruzamos a toda velocidad, entrando en un infierno, el verdadero infierno. Veo océanos de lava y fuego, paisajes de rocas afiladas, nubes de azufre y un cielo rojo como la sangre, pero lo más horrible, es una cascada de almas que cubre el horizonte. Miles de almas de pecadores caen del cielo contra los océanos de lava, entre gritos espeluznantes, me abrazo a él firme, muerta de miedo. La idea de que yo, un día, pueda enfrentar ese final me horroriza. Todo es muchísimo más terrible de lo que, dice la Biblia, la Biblia me parece una versión censurada para niños, debajo de mí veo a miles de demonios, de todo tamaño y forma, devorando la carne de los condenados, que gritan jurando que no lo harán más y que han, aprendido. Es obvio que mi ángel no les cree, porque sigue adelante sin hacerles caso. A lo lejos, veo a tres guerreros con armaduras matando a unos demonios como, Goblins 1. El arcángel se mete dentro de la cascada de almas, un campo de fuerza mágico nos rodea, y desciende volando por ella. Nosotros atravesamos el océano de 1. Beren, Light Wars 1 regresando a la luz de editorial M. Cardilla 44 lava protegidos por el campo de fuerza, pero los pecadores condenados lo atraviesan sin protección, es decir, quemándose entre gritos. Al atravesarlo, llegamos a otro nivel del infierno más cruel, lleno de demonios de apariencia como de dinosaurios demoníacos, atravesamos otro nivel y otro, otro, así innumerables infiernos, cada uno de un tipo, de hambre, de sed, de frío extremo, de calor fuertísimo, de violación, de enfermedad, de oscuridad, de depresión, de desespero. Jamás imaginé tantas y tamañas torturas. Tras atravesar quizás cientos de infiernos, llegamos a uno como de lava, y volamos hasta un lugar. Ahí lo veo, lo reconocería en cualquier lugar. Es el terrorista que mató a mi hija. Le escupo en la cara y salto sobre él, con mis propias uñas le arranco los ojos y me deleito con sus gritos. Solo entonces me doy cuenta de que está, empalado, en una enorme estaca de madera, que le atraviesa desde el ano a la garganta, debajo de él hay una lava que suelta fuego que le devora sin cesar, sobre su piel, arañas inyectan gotas de ácido que le llenan de agujeros, y debajo de su piel veo escarabajos carnívoros que le devoran por dentro. Justo entonces un demonio indescriptiblemente feo surge de su estómago, atravesándolo y saliendo como en una película de, Alien. Y de sus oídos surgen gusanos llenos de afilados colmillos. En sus piernas, se enrollan zarzas con espinas que chupan su sangre y parecen producirle un dolor extremo. Todo su cuerpo huele a la más extrema putrefacción, y entre gritos de dolor suplica por una gota de agua, por un pedazo de pan, porque no soporta la sed ni el hambre. Yo pienso, ¿por qué? No caigo a la lava. Y veo a mi ángel sujetándome por mi cintura, cuidando de mí. Estiro mi brazo hacia él y me pega a su cuerpo, que ahora emite frescor y aire puro para protegerme del calor y del fuego, en verdad si existe un Dios y si existe una justicia divina, proclamo extasiada, perdóname Dios, porque fui como santo Tomás y no creí hasta que no vi, dentro de mi pecho, me siento aliviada, ahora yo puedo perdonarte, le digo al terrorista, que Dios te dé a ti lo tuyo, y a mí, lo mío 45. Mi ángel nos aleja volando. Y yo me quedo mirando al terrorista haciéndose cada vez más pequeño con la distancia. Regresamos a la cascada de almas, rodeados del campo de fuerza. Yo beso al hermoso ángel por todo lado, en la boca, en las manos, en los pies. Este santo había vengado a mi luz y aún antes de yo saberlo como no amarlo. Decido que todo lo que dicen contra el ángel de la muerte son mentiras todo. Para mí es el más bueno y maravilloso de todos los angelitos. Me entregaría a él como esposa sin dudarlo. Con excepción de mi padre, ningún hombre ha hecho por mí, lo que él, hay algún lugar, tranquilo, donde podamos parar un instante, pregunto en el infierno. Sí, claro, toma una salida, como si la conociera todo de memoria, y vuela hasta un pequeño arenal, donde aterriza. Hay zonas seguras, como esta, me explica, para los pecadores que, de verdad se arrepintieron. Cada condenado cae al infierno, que le toca, cuanto más plomo, más abajo. Si quiere salir, tiene que subir cada nivel, camina, n de o a pata, intentando evitar que le coman los demonios. Se tarda de un siglo a mil años, para subir un nivel el terrorista tendrá que subir esos cientos de miles de niveles, a razón de mil años por infierno. Serán más de trescientos mil años, bastante más, lo coloqué en una zona muy cabrona, soy bueno, pero a veces tengo un, pronto, que pa que le vuelvo a besar. Y me abrazo a él. Nos quedamos los dos tumbados en la arena, abrazados, estoy, de vacaciones, en el infierno, con la muerte GG me dan ganas de enviar una postal a la oficina, quiero pedirte algo, él me mira, quiero, verte, pues ya me ves, no, tonto. Quiero ver tu, verdadera forma, aunque no lo creas, soy así de feo, esta es mi verdadera forma. 46 Parpadeo, no eres feo. No digas eso, eres muy guapo, igualito a Cristo. Lo que me refiero es de la calavera, con la túnica, aj. Tú te refieres a mi, uniforme de trabajo. Esa no es mi, verdadera, forma, es solo un, disfraz que uso para, se ríe, bueno, para dar miedo. A veces soy algo travieso. Y, soborné, a los ángeles para que corrieran la voz de que esa era mi verdadera forma me siento y le miro. Yo tenía miedo de que su físico actual fuese una ilusión de verdad, sí. Pero si quieres ver la tela enseño. Tapate los ojos y no hagas trampa, pero no me vas a dejar aquí tirada verdad, que no mujer, te quiero demasiado para hacerte eso, y aún no cumplí mi misión. Cierra los ojos. La transformación es más fea que la forma final. Vomitarás me los tapo y escucho un ruido tan leve como el roce de sábanas de seda, ya está su voz, al menos, no cambió. Abro los ojos, quito las manos y miro, no está, tan feo. Si da, miedo, pero es algo, visceral, así, estéticamente, es un esqueleto, como de laboratorio de ciencias, con una capa con capucha. La capa no es, negra, es un, manto de universo, veo estrellas, constelaciones y galaxias. Y veo mucho morado, da la sensación de que se hubiera puesto el propio universo de capa. La acaricio, tiene tacto de terciopelo. Meto la mano en su pecho, y meto la mano en su pecho y toco sus costillas. Los huesos están pulidos huesos. Yo he acariciado huesos. Y no es este tacto, esto es otro material que no sé explicar. Me agacho hacia él, miro las cuencas de sus ojos, se ve el negro del limbo, y una luz al fondo, una luz que aunque al principio espanta, luego da la sensación de ser divina. Me acerco a su boca, y le digo, gracias, te amo, y le beso el sonríe. 47 ya es, todo sonrisa, pero sonríe aún más porque su mandíbula es flexible, gracias, me dice ahora que lo dije, me siento distinta. Miro mi mano y me asusto, aj, ¿qué pasó? Luzco como una catrina mexicana. Todo está en su lugar, pero estoy fría como el mármol. Llevo la mano a mi corazón no leí nada ahí. La cagué y me morí. Como no me di cuenta de que no hay que, tocar, a la muerte, tranquila, no es lo que estás pensando, regresa a su forma normal, y yo también, si te, asocias, a un dios, o a un ángel, y le declaras tu amor sinceramente, obtienes poderes. Es precepto. Tú besaste al dios de la muerte, sabiendo quién es y reconociendo un amor sincero. Y obtuviste el poder de transformarte en una sacerdotisa de la muerte, un tipo de clériga. Pero no te preocupes, no pierdes tu humanidad, ni nada. Solo no digas, en broma, a los muertos que se levanten, porque te obedecerán, qué susto, reconozco, ya sácame de aquí sí. Este infierno deja la espalda tensa que parece madera. Él saca sus alas, me toma en brazos y acelera. Cruzamos la cascada en un instante, y regresamos al bueno y viejo planeta Tierra, diosito lindo, prometo ser buena, solo no me mandes nunca nunca ahí, que está re feo, rezo con mis manos juntas en brazos del ángel, y por favor, enséñame tus preceptos, para que, en no peque yo por ignorancia, le pido, y luego rezo un padre nuestro. 48 capítulo 5. Descanso cuando abro los ojos, ante mí hay un paraíso. Una bellísima laguna azul de agua cálida termal, emitiendo un ligero vapor que revolotea por el aire en espirales, rodeada de verde pasto, árboles frutales de todos los tipos cargados con tantas frutas que sus ramas se doblan como rogándome que coma. El sol está casi naranja en un atardecer precioso de vívidos colores que fluctúan por un cielo casi violeta. Varios muebles, están repartidos por el lugar, tres sofás enfrentados como si esperasen a que nos sentáramos para entablar una deliciosa conversación, una larga mesa de una elegante madera oscura y brillante tallada con las más finas decoraciones, acompañada de unas 20 sillas igual de elegantes y tres candelabros de puro oro de siete velas cada uno. Una camilla de masajes. Y una cama, enorme, con sábanas de seda y cobertor de peluche azul, repleta de comodísimos cojines y, en medio de ellos, una preciosa gatita dorada. Escucho, clic clic, y veo a dos ardillas rojas jugando a lanzarse bellotas en un robles. El se posa en el suelo, yo quedo encandilada esto es el jardín del Edén, le pregunto, o no, se ríe, es solo uno de los muchos rinconcitos, agradables, que poseo alrededor del mundo, se acerca a un árbol y arranca una fruta, parecida a un melocotón que crece en él. La aclara en la laguna y me la tiende. Yo la agarro y la muerdo, su carne es más blanda que una nube y más suave que la seda, me llena la boca de un líquido dorado más dulce que la miel y más sabroso que el chocolate, parte del líquido se me escurre por los labios y me lo limpio como si fuera una niña chiquita, esto, está increíble. ¿Qué es? Jamás probé algo así, es ambrosía, la fruta de los dioses, el más sabroso de los manjares. Es algo difícil de cultivar porque solo crece cuando es regada, las 24 horas del día con agua de la fuente de la eterna juventud. Por suerte mis dos ardillitas mágicas son unas 49 excelentes, jardineras, más bien druidas, y hacen un trabajo excelente aquí ¿verdad? Asiento impresionada, disfruto del fruto mientras me maravillo con la belleza que me rodea, mi pecho se hincha de amor por la naturaleza, y noto que me pongo un poquito happy, esto tiene alcohol, pregunto, un poquito, muy poco, solo lo justo para relajar. ¿Podrías quitarte la ropa? Me ruborizo, pero accedo, me quito el suéter verde, debajo no traigo nada, pero él se da la vuelta muy caballerosamente. Me quito los pantalones y todo lo demás. Me siento Eva, desnuda en el jardín de Edén, por favor bañate, señala la laguna sin darse la vuelta me acerco a ella y agachándome la toco con el dedo, está caliente, casi como té esta agua es potable. Tengo sed, si, bebe lo que quieras, es muy sana. Agua mineral 1 de manantial, de la mejor que hay, me jura hago un cuenco con las manos, y bebo de ella. Aunque la prefiero fría, esta está deliciosa, con el sabor de una infusión de, algo, muy sabroso que no acabo de identificar. Tengo tanta sed que bebo 10 veces, él me dice que es normal, que ir al infierno siempre le deja a uno sediento. Saciada mi sed, entro poco a poco y me sumerjo completa bajo las aguas, buceo por su interior con los ojos abiertos, el fondo es hermoso, y justo en su centro, veo una fuente de mármol blanca, redonda, con dos querubines tallados y chapados en oro y plata con ojos de diamante, encima de un árbol. El, desagüe, de la fuente fue tapado con algo parecido a fibra de vidrio. Toco el chorro que sale, es caliente y tiene ese sabor a infusión, ambrosía. Regada 1, es decir, agua natural, nota del editor, 50 con, agua de la fuente de la eterna juventud. No puede ser, maravillada, salgo a la superficie y le busco a mi alrededor. Está sobre una roca, sentado, acariciando a su gatita en su regazo, que ronronea. La acaricia con tanto cariño, que deseo ser gata, Azrael, sí, pregunta sin girarse, muy caballeroso, me estoy bañando en aguas de la fuente de la eterna juventud, pregunto emocionada, aja, contesta el con tono aburrido, como si fuera un tema poco interesante exclamo de felicidad tantas veces como necesito para tomar aire. Cuando estoy saciada, subo a la superficie y me mantengo a remojo, he leído que la piel, bebe, por los poros, creo que no saldré hasta que esté arrugada como una pasa la fuente de la eterna juventud, por favor, date la vuelta y cúbrete, me pide él. Yo lo hago, el agua es tan cristalina como el vidrio y se ve a través de ella como si fuera aire, eso sí, curiosa, giro la cabeza a ver qué hace. Le veo acercarse a la laguna con una olla grande y llenarla de agua. Se da la vuelta y dice, listo, y se aleja a ponerla sobre unas piedras, donde enciende un fuego y comienza a añadir ingredientes. Creo que está cocinando para mí, jamás ningún chico cocinó para mí. Las ardillas me llaman desde la orilla, con sonidos, clic clic, me ofrecen una pastilla de jabón, lo vuelo, es buenísimo, la marca dice, afrodita, podrá ser. También me ofrecen un recipiente de oro puro, con una tapa, la abro y miro, es una sustancia blanca, pastosa, pero suelta destellos dorados, como si fuera mágica o divina. La ardillita hace un gesto de lavarse el pelo es, champú, pregunto. Ella asiente con un clic clic. Me alejo solo hasta donde el agua me cubre solo hasta la rodilla, y me enjabono. Me estoy bañando con el jabón de afrodita en aguas de la eterna juventud. Me quedo maravillada, este jabón no solo lava la suciedad, también las manchas de la piel, los lunares, toda pequeña imperfección, toda arruga, mi 51 piel rejuvenece poniéndose aún más tersa, lisa y suave. Aunque ya me habían depilado para la película, todo pelo por debajo de mi cuello desaparece. Aprovecho, me lavo la cara y en el reflejo de las aguas me veo recuperar los 15 años en mi rostro. Mezclo jabón con agua y hago gárgaras. Me lo unto por todo lugar que puedo, hasta dentro de los oídos. Tras aclararme, me froto el pelo con el champú, mi pelo engrosa, agarra más brillo y fuerza crece hasta mi cintura. Y suelta un brillo divino. Intuyo que ya no se me volverá a caer el pelo. Cuando me aclaro, mi cabello sale seco al instante, peinado, más hermoso que un campo de trigo cubierto del más fino oro. Parece que él acabó de cocinar, así que le pregunto, ¿qué tal quedé? No debo mirar, asegura caballeroso y gentil, pero seguro que pareces una diosa, al menos hueles como una, oh. Vamos Mort, no seas así, me ha visto desnuda medio planeta en mis fotos sexys. No me va a pasar, nada, porque me mires un poco. Necesito, una opinión. No todos los días se baña una con jabón divino el duda antes de responder, pero no gira, no es por ti preciosa, es por mí. Soy muy enamoradizo, soy hijo de la diosa del amor. Si te veo así, podría enamorarme, me conozco. Además de ángel, soy un, dios. Y los, dioses, fuimos creados con debilidad hacia las mujeres buenas de corazón puro. Así que prefiero, proteger mi corazón. Las humanas sois, volubles, amáis ahora aquí, ahora allá. Pero los dioses solo sabemos amar de una única forma, que es eternamente. Ya he sufrido por culpa de humanas, prefiero no arriesgarme. Sus palabras me impresionan. Jamás cruzó por mi cabeza la idea de que un ángel pudiera sufrir por amor. Y menos el arcángel de la muerte. Pero por qué no, no todas las humanas somos iguales, insinúo 52. No, algunas sois peores, bromea. Además, yo no soy el tipo de chico apropiado para ti. Si ya acabaste de bañarte, por favor, cúbrete con una toalla. Y túmbate en la camilla. Miro alrededor, buscando la toalla. Las ardillas suben a una rama y, estiran, una nubecita, formando con ella una toalla larga, más espumosa que el algodón más puro. La agarro con gratitud y me seco con ella, parece absorber el agua y transformarla en nube. Me enrollo en ella, es suave como peluche, y camino hasta la camilla. La miro y me río porque tiene dos agujeros acolchados justo para mis enormes senos. Me tumbo boca abajo, es la camilla de masajes más cómoda que jamás probé. Al reacomodarme la toalla, veo que tiene una etiqueta que dice, propiedad de Afrodita. Él se acerca detrás de mí, y comienza a masajearme muy rico, muy suave y cariñoso. Mis músculos se relajan mientras bebo su cariño, ¿por qué dices que no eres un chico apropiado para mí, Mort? Un ángel que me ame eternamente y me trate con cariño no me parece un mal partido. Él se ríe y esquiva el tema, ¿por qué me llamas, Mort? Por muerte, bromeo, Azrael, me parece demasiado formal. Él se ríe, tengo nombre, mis amigos me llaman Fénix como el ave que renace de sus cenizas, exacto. Es una de mis encarnaciones, fui una, bueno, lo soy, qué bonito. Pero no respondiste a mi pregunta. Él guarda un instante de silencio, soy polígamo, reconoce, en realidad practico, poliamor. Todos los dioses y ángeles nos casamos en poliamor, que tú dirías poligamia. En la antigüedad era el tipo de matrimonio que se usaba. Si lees la Biblia, Abraham, Jacob, Musés, el rey David, todos los patriarcas favoritos de Dios fueron polígamos. Todos 53 como el rey Salomón que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y eso a las, chicas, modernas, no os suele gustar lo pienso, es lógico, reconozco, tú tienes milenios de edad y sigues otras costumbres, pero, yo no soy, celosa, cuántas esposas tienes, 15, no son, tantas, afirmo, yo creo que me podría, adaptar, mientras me masajea, comienzo a fraguar un, plan. Solo hay dos cosas que desee. La primera es ver a mi Lucy, que ya sé que está en el cielo. La segunda es ver a Dios y conocer más sobre, preceptos, ahora que he visto el infierno, no deseo ir ahí bajo ninguna circunstancia es mucho peor de lo que yo creía. Y, parece, que ser, bueno, no es, tan difícil, como dice la iglesia, Dios. Este masaje está demasiado rico, tienes unas manos de oro, le elogio, tengo práctica, reconoce, el secreto es hacerlo con cariño. No es bueno bajar al infierno a un, nivel cero, a un humano normal, la presión del infierno es demasiado fuerte, y afecta tu organismo, ves como estás de tensa, me aprieta el cuello, las ondas demoníacas hacen pedazos tu eura. El aire contiene azufre y toxinas. El, trauma, de lo que viste hace pedazos tu mente, los humanos no deberíais bajar al infierno. Por eso te traje aquí, para que descansaras y te regeneraras. También es precepto sabes. El cuerpo es un templo sagrado, razón por la que en respeto hay que darle el descanso que necesita. Igual que Dios descansó el séptimo día pienso sobre eso, yo siempre he sido medio adicta al trabajo y es bueno saber que es conveniente descansar un día. Me hablas del, sábado, le pregunto, ¿qué día hay que descansar? El sábado o el domingo, el pinche día que te dé la gana, me dice riendo, no importa qué día de la semana escojas, puede ser lunes o miércoles, sábado, domingo, no importa cuál, el que más te guste, pero descansa un día a la semana, mínimo, mejor dos. En 54 plan fin de semana, para que el cuerpo y la mente se regeneren. Y toma vacaciones cada cierto tiempo. Hay que, recargar las baterías, no es una, orden, tan, malvada, no crees. Dios te ama. Dios quiere que seas feliz. Durante milenios he hablado con humanos que ven a un ángel y caen de rodillas, me dicen, ordenanos lo que quieras. Or, ordenanos ir a la cruz como Cristo. O recibir latigazos en su nombre. Hacer voto de pobreza, o ir a la guerra santa o morir por Dios lo que sea lo haremos. Entonces yo les digo, esto ordena Dios tu Señor, sé feliz. Sé tan feliz como puedas, y descansa al menos un día a la semana para que no te agotes ni te estreses. Porque Dios, tu Señor, es tu Padre Celestial y te ama. Y sabes qué, me miran raro, no hacen caso, y ni lo añaden a la Biblia, me río, no es un chiste, me jura riéndose conmigo, date la vuelta que te masajee por adelante, pero no tires la toalla que te veo. La intención me atrapó, tenía todo el plan de hacerlo. Me giro y me dejo hacer. Me relajo con esas manos de oro que me llenan de placer con ese masaje increíble. Sus manos ascienden lentamente trabajando muy bien cada centímetro, y llegan a mi cara donde me da un masaje linfático que casi me duerme. De hecho entro en un duerme vela que aumenta mi creatividad y me permite pensar mi plan, necesito algunos datos, Fénix, un humano vivo, tiene permitido visitar el cielo, no. Está prohibidísimo forbidden. El cielo es la recompensa para aquel que toda su vida fue bueno y tuvo fe. Nada de, probaditas, antes de tiempo. ¿Qué clase de, prueba, de fe sería la vida, si ya tuvieran la certeza de a dónde vas a ir? En eso tiene razón, pero, tú que eres un arcángel tan poderoso, importante y guapo, con certeza tienes el poder para llevar, arriba, a un humano vivo cierto, UHMMM. Mi madre me decía, tiembla cuando una humana hermosa te adule llamándote, poderoso, o fuerte, y, guapo, en una misma frase porque, en algo te intenta manipular, me pillaron. 55. Tu madre era muy sabia. Pero tienes el poder, o no, tenerlo, lo tengo, reconoce. Practico la frase en mi cabeza, si me llevas al cielo, seré tu esposa eternamente. Tengo que intentarlo. Yo ya era hermosa. El jabón de Afrodita me ha dejado más bella que, Helena de Troya, y es mi única oportunidad. Además, él no me disgusta en absoluto. Lo pienso otra vez y tomo una decisión firme. Aprieto mi puño lo voy a decir. Me siento en la camilla. Le miro tan seductora y sexy como me es posible. Comienzo a deslizar la toalla poco a poco mostrándole lo que ganará y le juro, si me llevas al cielo, tapa mi boca con su dedo. Con la otra mano levanta mi toalla. Yo te llevo, me asegura, no necesitas ofrecerme nada. Yo te voy a ayudar en todo, todo lo que pueda. Se acerca mucho a mí, casi a la altura de besarme y me hace una confesión, aunque yo sea la, muerte, soy hijo de la diosa del amor. Para mí el amor es algo muy serio. Algo que sale de aquí, se toca su corazón y el mío, no de, tratos, ni de intereses. Y el matrimonio es la celebración del amor. Yo no, acumulo, esposas, por muy hermosas que sean, me caso sólo cuando amo a una mujer más que Romeo a Julieta. Y cuando ella me ama a mí más que Julieta a Romeo. Por eso, por favor, nunca me hagas a mí una, proposición, en la que, negocies, amor o, matrimonio, vale, me ves a la frente, se da la vuelta y se aleja hacia el fuego. Yo me quedo, rota, impresionada, en shock. Ningún hombre, rechaza, a una mujer como yo. Analizo sus palabras y me doy cuenta de que es un romántico. Todos mis preconceptos sobre la parca están siendo completamente destrozados, vístete, por favor, me pide busco mis ropas, no las veo. Pero las dos ardillas me traen una increíble túnica de seda blanca, estilo griego, con un amplio escote y un cinturón de plata que la entalla en mi cintura. Me acerco a un espejo y me contemplo parezco una diosa. Jamás había estado tan hermosa. Podría tomar unas fotos increíbles, cincuenta y seis ahora mismo. Veo por el reflejo que él está sirviendo la comida. Huele divino. Acudo a la mesa, y me siento a su lado. Agarro la cuchara y me fijo que también. En hay platos para las ardillas y la gatita, que se están relamiendo. Meto la cuchara en el plato, pero veo que está con las manos juntas, rezando, bendiciendo los alimentos en silencio. Rápidamente lo imito. Él termina de dar gracias y sonríe. Me mira. No hace falta que lo haga si no lo sientes de corazón. Me explica. No me cuesta nada. Me defiendo. Bendecid los alimentos. Es como hacer el amor. Hay que hacerlo con el corazón lleno de cariño, amor y gratitud. Me explica. Solo recitar palabras vacías es inútil y no sirve más que para perder el tiempo. Cuando de verdad bendices la comida, te sientes como si acabaras de abrazar o de besar a alguien a quien ama sus palabras me dejan muy pensativa. Me encanta aprender de él. Podría renunciar al mundo para pasarme la eternidad aprendiendo de él. Lo mismo al rezar, pregunto, aún más al rezar. Cuando rezas, es como si llamaras a Dios por teléfono, y Dios dijo, yo soy amor, y, amor quiero, y no sacrificios. Para rezar, de nada sirve repetir palabras sin sentido una y otra vez. Muy al contrario, primero tienes que concentrar en tu pecho todo el amor que sientes por Dios, y luego proyectar ese amor hacia él, junto a lo que quieres decirle o rezarle, wow, eso es muy hermoso, seguro que eres, la muerte. No eres como yo te imaginaba, eres re lindo el se ríe, tengo mala fama por, mi trabajo. A Gaby lo quieren más, pero yo amo mi trabajo, y soy el mejor en lo que hago. Pero, prueba la sopa. Se te va a enfriar. Agarro la cuchara y pruebo está deliciosa. Más que deliciosa, esto, es un pecado, le aseguro, como puede estar tan deliciosa, me gusta cocinar, y ya te sabes el dicho, más sabe el diablo, por viejo que por diablo. Yo existo desde antes del universo, y he, practicado y practicado, eon 57 tras eon, se hacer muchas cosas, se acerca confidencial, mis esposas me aman, por algo, me confiesa las ardillitas encienden las velas, haciéndolo todo más romántico, das buenísimos masajes, cocinas como un, dios, me río de la broma, que más habilidades escondes, no sería apropiado que te las mostrase, afirma misterioso porque, no podrías, resistirte, a mis encantos, bromea, los dos nos reímos porque sopa, lleva sin comer demasiadas semanas. Ese, ayuno, fue muy largo, como, necesitas, romperlo, con algo suave, que no sea, sólido. Esta sopa de tuétano, ajo y verduras, es la ideal. Te nutrirá, me siento conmovida por como me cuida. Las ardillas nos traen un, red bull, a cada uno, y luego, la de ojos azules, con cara de traviesa, me trae una copa de champán, y para él no hay, le pregunto a la ardillita. La chiquita niega con la cabeza, yo no bebo, me explica es pecado, no. Cuando se bebe un, poquito, así socialmente para relajar los músculos de la espalda, no es pecado. Pero si se bebe demasiado, hasta que te vuelve agresivo, o te pone en riesgo de cometer un accidente, entonces sí. Porque caes en las garras de un demonio de alcohol, que es un contraprecepto, y enemigo del Espíritu Santo. Pero una copita al día o menos, eso no es pecado, aliviada, pruebo mi copa es, champán francés buenísimo, yo no bebo por elección personal. A mí no me gusta el sabor del alcohol, me sabe a, medicina. Sabías que las primeras bebidas alcohólicas eran, medicinas. Estamos hablando de antes de la edad de bronze, no había neveras ni congeladores, la forma de conservar las medicinas era dentro de bebidas alcohólicas. Se tomaba, una cucharada, cada 58 cierto tiempo, ese uso era bueno, luego, degeneró, señala a la ardilla, y esa pretende emborracharte para que hagas locuras, la ardillita asiente, lo sé, porque crees que bebo, aseguro. Los dos nos reímos, gracias, lo estoy pasando muy bien. Lo necesitaba, todos necesitamos, relaja, rn os, de vez en cuando, lamento darte tantos problemas estás de broma. Créeme jadasa, no me suelen dar, misiones, que incluyan dar masajes a mujeres hermosas como diosas. Mis misiones suelen ser más, gores, llenas de sangre, estas acaban teniendo que frotarme con estropajo de acero, para limpiarme los despojos, clic, clic, apoya la ardilla enseñando un estropajo de metal yo me río. Acabo mi plato y me sirve otro. El come conmigo, ya te ves mejor, afirma acariciándome la mejilla con un gesto muy dulce, me siento mejor, reconozco, y todo gracias a ti. Cuando podemos ir, tuerce el labio, lo de, descansar, no te convence verdad, tengo miedo de que te separes de mi, sin cumplir lo que me dijiste y pierda mi única oportunidad el asiente, te comprendo, toda tu vida se desmoronó delante de tus ojos, lo perdiste todo. Y de repente la única persona en que puedes confiar es, el ángel de la muerte. No es la circunstancia más agradable del mundo cierto. Está bien, lo haremos, rápido. Después de comer si, sonrió tanto que creo que se me ven las muelas. De repente se me acerca una serpiente, con una manzana en la boca, agarrada por el rabito de la fruta, con mi shi, me dice no, grito subiéndome a la mesa del susto, no. Fuera, aléjate. Fénix se parte a carcajadas y se acerca a la serpiente con cariño. 59 mira que eres mala, le dice, siempre te gusta hacer esa broma a las humanas. Traviesa, le acaricia la cabeza, tranquila, no es lo que tú crees. Filomena solo es traviesa, no tiene nada que ver con la serpiente del paraíso, y esta es solo una manzana normal. Aquella fruta, realmente, no era ni una manzana, me la ofrece no no. No voy a comer una manzana en un jardín del Edén, le aseguro, y tú no comas, jajaja bueno, está bien, se ríe. Mira a la serpiente, mira que eres traviesa, le da un beso. Y la serpiente se va riendo, con manzana y todo no bajo de la mesa, hasta que desaparece a lo lejos. Él se ríe, tú ríete, me dio un susto de muerte, no quiero perder mi alma por una tontería así. Ahora que vi el infierno y sé que existe y que es peor de lo que me decían en la iglesia, quiero ser buena e ir al cielo no sabes cuánto lo quiero, tú vas a ir al cielo, me dice muy seguro, yo no estoy segura, pero, de acuerdo, te llevaré al cielo, ven a la cama, me ofrece la mano. Yo la tomo, hace un momento estaba perfecta para, eso, pero esa serpiente me quitó todo el romanticismo, creo que necesitaré un par de abrazos antes si. Él se ríe a carcajadas, tonta, no te voy a llevar al cielo, en ese sentido. Te voy a llevar, arriba, a ver a Dios. Me pongo roja y tengo ganas de que me trague la tierra maldita serpiente. Por culpa de ella me dejé yo misma en ridículo. Mi enfado casi me arruina la emoción, de que voy a ir a visitar el cielo 60 capítulo 6. El cielo, túmbate en la cama y relájate si, me dice, y yo le obedezco, la última vez que llevé una chica arriba, me riñeron durante una semana. Así que voy a matarte, no de verdad, de mentirijillas, y te llevaré al cielo siguiendo el camino que se sigue al morir de acuerdo, como tú veas está bien, confío en ti dolerá, tranquila, seré cariñoso. Parpadeo coqueta, si es lo bastante cariñoso, dejo que me haga lo que sea, hasta matarme. Las ardillas suben sobre mí, y me colocan una especie de electrodos, como un marcapasos externo, o algo así. En un monitor veo latir mi corazón, suena, pit 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 pit. Él se tumba a mi lado, me sonríe, me abraza, me acaricia el cabello, me mira con esos ojos, suspiro, no sabía que la muerte tiene unos ojos tan hermosos. Acaricia mi cuello mientras me da besitos en la frente, en mis ojos, bebo el cariño y mi corazón se pierde de amor mientras escucho, pit pit pit, junta su nari. De a la mía. Me besa tan tiernamente que me derrito, peililililite, me levanta en el aire, me posa de pies en el suelo y engancha su cinturón al mío. Esto me hace abrir los ojos, veo mi cuerpo muerto en la cama, con el monitor marcando un gráfico plano y sonando las alarmas. Él levanta un dedo y una ardilla pulsa un botón. Mi corazón late otra vez, pit 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 pit, movido por el marcapasos externo. Él mira la pantalla, te moriste diez segundos de parada cardíaca y achis. Te quedaste, enganchada, en mi cinturón. Que, despistado, soy no crees, ni me enteré, le juro, cuando fue, cuando te besé fue la muerte más dulce del mundo, le juro, ardilla apaga esa máquina. Yo ya me quedé, así, 61 no. De eso nada, niega él. La ardillita también niega con la cabeza y los brazos cruzados bien firmes, vosotras vigilad el cuerpo, las dos ardillitas asienten, una saca una máquina de hacer tatuajes, no las creas, son muy bromistas, se ríe. Todo comienza a volverse negro, muy negro. Me asusto y me abrazo a él. Todo se oscurece hasta que sólo veo a cinco centímetros de mi alrededor, esto es el limbo, me informa, cuando moriste, tu alma fue separada de tu cuerpo. Y el, helio, de tu alma te hizo flotar a este plano intermedio. Si tuvieras plomo, no estarías aquí, habrías caído, abajo, a la cascada de almas, como piedra. Pero como eres buena, subiste, aquí, esto ya no es necesario, desengancha los cinturones, no me sueltes caeré, no seas tonta, no me hace ni caso y me suelta, bueno, parece que no caigo, no te preocupes, si cayeras al infierno, te juro que bajaría a lo más profundo y te sacaría de ahí. Personalmente sus palabras me tranquilizan. No sé por qué, pero confío en el esto es mi cuerpo astral, pregunto, no. El cuerpo astral es otra cosa, eso que, ves, es tu alma. En realidad es una bola de luz brillante, pero tu, mente, te impide verla como es, y ves un cuerpo igual al que eras en vida, porque aún estás atada a esa imagen de ti misma, se siente sólido, aseguro tocándome los brazos y la cara. Lo siento todo igual. Toco mi pecho, eso sí, no noto corazón, todo se siente igual, porque la, vida, no existe. El universo es un océano de energías que vibran a frecuencias diferentes, y la, mente, les da forma y, sueña, la solidez, la vista, el sabor, todo, pero no quiero confundirte, ese concepto es demasiado avanzado para ti, ahora mismo, baste decir que puedes ver, oler, sentir, saborear, oír, etc. Igual que estando viva, tu cuerpo, es igual, solo que tienen alas miro detrás de mí, veo unas alitas pequeñitas pero muy bonitas y soy buena, exclamo moviéndolas, parece que la única luz que hay aquí, es la que emiten mis alas 62, así es y las tuyas, las tengo guardadas, no las necesito. Me conozco el limbo de memoria y me puedo andar por aquí con los ojos cerrados, y es parte de la prueba, el que tú sola, encuentres la entrada al cielo, como tiene que hacer cada recién muerto, da un paso atrás y desaparece en la negrura. De repente me encuentro sola en el limbo, envuelta de tinieblas, no veo nada, no sé a dónde ir, ni sé qué tengo que buscar, me muero de miedo, entro en pánico, apenas me veo a mí misma. Alargo los brazos intentando encontrarle yo no sabía que esto iba a ser así. ¿Cuánto tiempo tardaré? Días, años, décadas. Escucho gritos de locos perjurando contra Dios. Suenan peligrosos y si me ven por mi brillo y me atacan. Abro la boca para rogarle que vuelva, pero justo entonces aparece por mi espalda y me abraza protectoramente, con cariño. Me siento salvada, su boca susurra en mi oído, yo nunca te haría eso. Solo quise que comprendieras cuál es mi trabajo. Yo impido que los recién muertos estén aquí, solos, para que no entren en pánico. Les consuelo, como ahora hago contigo, les proporciono apoyo, y les guío arriba cierro los ojos y bebo de su cariño. Me doy cuenta de lo crueles que son con él las leyendas, mi Lucy habría estado aquí, llorando, desesperada en la oscuridad, muerta de miedo, si no hubiera sido por ti verdad, así es, me confirma, pero yo estaba aquí. Y ella lo pasó muy bien, iba agarrada de mi mano hablando de los unicornios que iba a conocer. Lágrimas de gratitud recorren mi cara. Él, fue, su padre en la muerte. Lo que mi pequeña no tuvo en vida, lo tuvo en él en la muerte. No tengo forma de agradecérselo pero noto que mi luz crece. ¿Qué ocurre? El amor, la gratitud, el perdón. Todos los sentimientos positivos son luz. La luz con la que iluminas tu camino en el limbo, él extrae sus alas, miden más de 15 metros e irradian una luz inmensa como focos de un estadio de fútbol, 63 pero no deslumbra, sino que se siente cálida, cariñosa. De repente, puedo ver como a dos manzanas de distancia. Me doy cuenta de que estoy en medio de una ciudad. Hay varias docenas de personas no muy lejos de mí. Unos están sentados en el suelo agarrándose las piernas y murmurando como locos y a esos no les ayudas. Pregunto, no puedo ayudar a quien no desea ser ayudado. A esos ya les dije qué hacer, pero no me creen, y con su libre albedrio deciden quedarse ahí cuando están a un metro del cielo. Recién muertos emitían una débil luz. Pero el miedo y el pánico apagó su luz. No tienen plomo que los pueda llevar al infierno. Pero no podrán llegar al cielo si no usan su libre albedrio. Podrían pasarse toda la eternidad en esta oscuridad si no regresan a la luz. Regresar a la luz. ¿Qué es eso? Me mueve un par de pasos, y entonces veo una luz lejana que un edificio me tapaba. Es una luz blanca, hermosa, celestial, redonda. Me toma de la mano y me guía hacia allí. ¿Recuerdas la película, Poltergeist? Esa película puso de moda la frase, no vayas a la luz, como si la luz matase. Pero la verdad es justo lo contrario. Cuando uno muere, tiene que, correr a la luz, tan rápido como pueda, porque la luz, es la puerta al cielo. ¿Recuerdas la Biblia? Giramos una esquina, y veo a Cristo conduciendo una furgoneta blanca, a toda velocidad, por la calle. Casi me da la impresión de que conduzca como un loco porque, busca, a las personas para atropellarlas. Me doy cuenta de que Cristo, y su furgoneta, es esa luz. A mi lado, escondido detrás de una boca de incendios roja, hay un obispo muy asustado lo conozco. Vi pinturas de él. Fue declarado, santo, y canonizado hace no mucho, es mentira, grita, todo lo que nos enseñaron es mentira. Jesús solo nos usa para divertirse destruyéndonos. No existe el cielo Dios es cruel, farfulla miles de frases así mientras se esconde. Yo veo a personas que, una tras otra, se ponen delante de la furgoneta y se dejan asesinar. Unas por fe, sesenta y cuatro otras ya por desespero de no aguantar más viviendo en el miedo del limbo. Otras corren escapando de Cristo, pero él las atropella por la espalda. Dime Hadassah qué dice la Biblia, ahora mismo no sé, reconozco. Cristo dijo, yo soy la puerta al cielo, nadie entra al cielo, si no es por mí, señala a Jesús en su furgoneta. Esa es la puerta al cielo, y es una prueba de fe a quien creerás. A Cristo, o a ese obispo que lleva siglos loco, la verdad es que yo dudé un instante, confiarás al menos en mí, para ver a Lucy. Tu hija, si confió en mí, se acerca al medio de la carretera y levanta las manos, mientras me mira, como haciendo sol con gran elegancia. Cristo le ve, derrapa, acelera hacia él y lo atropella, el cuerpo del arcángel de la muerte explota en miles de luces. Yo me muerdo el labio. Una sensación me hace sentir que si Cristo me atropella, mi alma será destruida y moriré en forma completa, pero decido confiar en mi Fénix. Ya perdí a Lucy, a papá, a mamá, y si ahora lo perdí también a él no es mejor morir y desaparecer, que todo termine. Trago saliva y me coloco en medio de la carretera, veo a Cristo conduciendo hacia mí. Me entra pánico, pero me agarro lo que puedo y aguanto. Cuando la furgoneta, choca, contra mí, siento que la atravieso como si fuera un holograma, y durante una fracción de segundo, veo los ojos de Cristo, orgulloso de mí. Entonces, entro, en una puerta de luz. No era una camioneta. Era una puerta de luz, una puerta al cielo, protegida, por él, holograma, de la furgoneta como prueba de fe. Por fin entiendo, yo soy la puerta al cielo, nadie entra al cielo, si no es por mí, el que cree en mí, tendrá vida eterna. Pero el que no cree ya está condenado. Se me hace tan claro. El que cree en Cristo se deja atropellar por él y entra en la puerta, pero el que no cree, no confía, en él, como el obispo y los otros, ellos mismos se condenan a una eternidad de miedo y sufrimiento en el limbo. No tiene nada que ver con un, Dios cruel. Sino con libre albedrio y fe. Tú mismo te salvas, tú mismo te condenas. Como me dijo Azrael, las iglesias, realmente, no tienen ni idea de lo que hablan. 65. Me encuentro en un, metro, un tren subterráneo lleno de gente. Mi cuerpo, alma, tiene nuevos sentidos, entre ellos, una especie de, intuición telepática. Cuando miro a los otros ocupantes, sé, cosas de ellos. Así sé que todos son recién muertos. Veo a un fakir de la India que medita en postura de loto sobre su asiento. A una ama de casa que, curiosa, mira por la ventana. A un oficinista que lee el periódico, exactamente igual que lo leyó cada día de su vida mientras iba al trabajo. En el periódico lee de primera plana, que él acaba de fallecer y que va al cielo. Veo personas de cada país, de toda raza, de distintas religiones, todos sorprendidos porque, el otro mundo, no era como les habían explicado. A mi lado, Fénix juega, Pokémon, en una Game Boy antigua de los 80. Su gata le ronronea en los tobillos, estás, jugando. Ahora, perdón, pide guardándola en su bolsillo trasero. Normalmente en este paso del viaje todos andan, muy pensativos, y yo me suelo aburrir, lo he hecho millones de veces. Te explico algo. Me río, la muerte no se toma la, muerte, muy en serio, me gustaría, la verdad. Esto no lo dicen en la iglesia. De verdad que no recuerdo ningún pasaje bíblico que diga, y te subirás en tren, y vendrás hasta mis brazos, y yo te recibiré en mi seno, wow. Esa es buena, saca una libreta y la apunta, se la sugeriré a Gaby, seguro que le gusta, guarda la libreta, pero este no es un, tren. Tu mente aún sigue muy atada a las, formas físicas, así que te hace verlo como un tren. Ese, señala al gurú, lo ve como un gusano blanco que le guía a la iluminación y tú como lo ves, pregunto, yo lo veo como un tren. Porque así lo escojo. Personalmente, prefiero viajar al cielo en un tren, al lado de una chica bonita, que estar dentro del estómago de un gusano gigantesco y lleno de baba. 66 me río y me abrazo de su brazo, él me besa el pelo, me da la impresión de que no te tomas esto demasiado en serio, ya es rutina para mí, se excusa, llevo tu hoda la eternidad haciéndolo y pues no me voy a impresionar por un, ascensor, no, ascensor. El cielo queda en un plano muy superior al limbo. Este, tren, está llevando vuestras almas a tu hoda velocidad, plano tras plano, al cielo, wow tú sí que sabes llevar a una chica a una buena cita, doy citas tan buenas, que las mato de placer me río por la broma, a mí me mataste de cariño. Ahora que vea a Dios, le pediré resucitar y que me mates de placer, a ver cómo se siente eso el sonríe picarón, pero no dice nada, por más que intenten, o atraparlo se me escapa, última parada, el cielo, anuncia una voz femenina muy hermosa, en la megafonía. Salimos de un túnel y entramos a una gran explanada, miro por la superficie y las puertas se abren. Cada uno de los pasajeros se baja y contempla el lugar con inmensa admiración. Un ángel se acerca personalmente a cada uno de ellos a darles la bienvenida, a veces, con él, viene una esposa, unos hijos, o unos padres, y él, recién muerto, corre hacia ellos a llenarlos de besos y abrazos entre lágrimas de alegría. Fénix me impide levantarme del tren, con una mano, y me explica lo que veo ocurrir en la estación. Yo casi no necesito la explicación, ya siento envidia de no estar, de verdad, muerta. Si lo estuviera Lucy y mis papás estarían ahí esperándome y de, esto, tenemos tanto miedo los humanos. Por, esto, lloramos tanto en los funerales. Ahora mismo yo me cambiaría por cualquiera de ellos, cada ángel que ves, es un ángel guardián, me explica Azrael, toda la vida cuidó de su protegido, desde que esa alma entró dentro de la barriguita de su mamá. Ahora en la muerte acuden a recibirlo en el cielo, y le traen aquellos a los que más aman. Solo los más elegidos para que su primer paso en el cielo sea 67 una bendición. ¿Te fijaste? Los que confiaron en Cristo y creyeron en el precepto que él dijo, yo soy la puerta al cielo, con una fe que supera lo que sus ojos ven y el miedo que su corazón siente, son recompensados con el cielo, la vida eterna aquí, y sus seres amados, mira ese viejecito, veo un anciano de pelo blanco, al que le espera una increíblemente bella francesa de vestido rojo, muy sensual, labios y cabello también rojos como el fuego y una piel blanca hermosísima. Los dos corren a abrazarse y se besan con una pasión y un romanticismo increíblemente románticos y hermosos. En cuanto se besan, el anciano rejuvenece ante mis ojos, hasta unos 25 años, todo lleno de músculos y muy guapo, su historia de amor fue muy hermosa, tan intensa como Romeo y Julieta, pero ella murió y él se quedó cuidando a sus dos hijas, y luego a sus nietos y tataranietos. Jamás la olvidó y cada día, le escribió cartas de amor al cielo. Todos le decían que él era un imbécil por mantener tan estúpida fe, pero durante 70 años, no falló ni un solo día. Su ángel guardián le entregaba todas sus cartas a su esposa muerta, aquí arriba. Hoy su persistencia, su amor, es recompensada. Ahora vivirán aquí arriba, amándose eternamente por siempre, qué hermoso, suspiro ves como su ángel le estrecha la mano. Cuando un ángel en el cielo, te estrecha la mano, todo lo que hay en su corazón entra en el tuyo, y todo lo que hay en el tuyo entra al suyo, deja de haber secretos así sientes todo su amor y comprendes al instante que no tienes razón para desconfiar. Me señala un punto de la palma, la información pasa de corazón a corazón por este subchacra de la mano vemos que todos se bajan, te estoy pasando, de mojada, es decir, ilegal, como los mexicanos en tu país. Así que escóndete entre mis alas y procura que no te vean ves ese ángel de lentes, el único que queda en la estación. Es, demasiado, eficaz en detectar a los que murieron antes de tiempo y devolverlos al cuerpo, si te ve, serán problemas para ti y para mí yo asiento, comprendo que es un, asunto, de migración, así que me escondo entre sus alas, mientras él las pliega. Y me coloco en un ángulo que su cuerpo 68 mete ahí. Me agarro a él y salimos caminando hacia la izquierda del andén, alejándonos del ángel aduanero que está mirando unos papeles. Caminamos a lo largo del andén, directos a doblar un edificio y desaparecer de su vista, cuando de repente el ángel mira a Azrael y grita, jefe, jefe, corre hacia nosotros. Él sigue caminando como si tal cosa, ignorándole, intentan, do llegar a la esquina. Noto que sus alas se aflojan si llegamos a la meta va a agarrarme y a volar a toda velocidad. Pero el ángel corre tan rápido como una brisa, y se pone delante de mi fénix, jefe, necesito que me firme unos papeles de, ahora no, luego, pero jefe es un segundo, y son, libertades anticipadas, del infierno y usted siempre me dice que eso es prioritario, urgente, y que le busque donde sea, en diez segundos regreso, y firmo, te lo juro, ahora estoy ocupado. El ángel va a protestar algo, pero justo entonces me ve, su cara se asombra, luego se transforma en sospecha, repasa sus papeles, no te había visto Hadassah, me saluda como si fuera un tío mío que me conoce desde que era bebé, estoy muy seguro de que tú no morías hasta, revuelve sus papeles, va al final, justo a la última hoja, si, hasta dentro de mucho tiempo, confirma, esconde el papel, y de hecho tu, permiso de muerte, aún no está ni confirmado, mira a Azrael, jefe, no lo estará haciendo otra vez, verdad, no, no, que va, como crees, las normas son las normas y yo las respeto, ella, solo, tuvo una, experiencia cercana a la muerte, se quedó enganchada a mi cinturón y, le estoy dando un paseo rápido, ya me, imagino, lo, cerca, que está de la muerte, afirma el ángel con los ojos muy puestos en mí, venga Abel, haz como que no viste nada de acuerdo, no puedo hacer eso, no quiero problemas, 69, jadasa ha sufrido mucho, y solo quiere ver a Lucy un rato y luego vuelve, a su cuerpo no seas mala onda, el amor de ángel y la piedad están por encima de las normas por Lucy, pregunta visiblemente enternecido, una lágrima resbala en su mejilla, como se yo que no lo haces para darle una, sorpresita, a esta belleza y acabar en la cama con ella, por dios, me crees capaz de algo así, la mirada del ángel aduanal dice que, si, no eres el más, inocente, de los tres arcángeles mayores, Mister, Hermes Trimegistro cruzando, bellezas egipcias, al, otro lado del río de los muertos, para impresionarlas y, le tapa la boca nervioso, y yo me río, no es eso, le jura y le ofrece la mano, agarra y mira el ángel aduanal estrecha la mano de Azrael y cae de rodillas llorando de felicidad, sus lágrimas me impresionan que estará viendo, perdón maestro, no debí dudar de usted, pasen, su causa es muy hermosa, yo simularé no haber visto nada, y si me castigan, será un honor ser castigado por tan grande nombre, se retira a sentarse en una banca de la estación a enjuagarse las lágrimas mientras suspira romántico Fénix me arrastra por el callejón, como si temiera que el ángel aduanal se arrepintiera, yo también quiero ver, le digo curiosa, no, tú no, ahora no, no te quiero por las calles del cielo llorando a moco tendido y llamando la atención me suena a excusa, pero giramos la esquina y veo el cielo, su belleza es muchísimo mayor de lo que esperaba y de lo que ninguna mente humana puede imaginar, lo que veo está todo hecho de luz blanca, brillante, pero, condensada, en objetos sólidos que forman toda la materia que me rodea, el cielo no es azul, sino blanco, con un sol inmenso, aún más blanco, brillante y cálido, las nubes son también blancas, algodonosas, pero los distintos tonos 70 de blanco no se, confunden, los unos con los otros, sino que son mucho más nítidos y reales que los colores, de la tierra, en el suelo, delante de mí, hay un monte hermoso, también de ese blanco luminoso y sagrado, el monte está lleno de un pasto blanco, más precioso que ninguno de la tierra, en medio de él, un sendero que asciende hasta una ciudad casi infinita, poderosa, impresionante, celestial, que está en lo alto del monte, rodeada de unos muros de 3 metros de alto y 3 metros de grosor, en medio del muro, una puerta inmensa, arqueada, hecha de rejas de, e aspecto irrompibles, la puerta está abierta, invitadora con una luz celestial, todo es blanco, todo lo que veo es de millones de colores blancos, brillantes, sagrados, al nivel que si quisiera reproducirlo en una pintura en la tierra, no podría, pero aquí, con los ojos del alma, todo se contempla con una nitidez perfecta, sagrada, celestial, mi pecho se alborota de un sentimiento sacrosanto como jamás sentí en vida, yo casi, siento, los muros, el césped, como una parte de mí, me da la sensación de que, regreso a mi hogar, hasta ese aroma a rosas del aire fresco me resulta familiar, camino con mi ángel, agarrada de su brazo, por el sendero hacia el cielo con el sentimiento de la novia que camina hacia el altar, no soy capaz de pronunciar una sola palabra, el cielo si existe, quizás las normas que dicen las iglesias, no son muy exactas, pero lo principal, lo más importante, si es real, existe un infierno, y existe un cielo, miro hacia arriba y veo a miles de ángeles volando, y también existen los ángeles del cielo, y los demonios que vi en el infierno, entramos por las puertas del cielo mientras yo miro a los lados, a quien buscas, me pregunta mi ángel hermoso, a San Pedro, reconozco, no está aquí con las llaves del cielo, Azrael se ríe de mí a carcajadas, eso es mitología humana, Hadassah, cosas que inventan los humanos que dirigen las iglesias para darle más importancia a su iglesia, sobre las demás, pero Pedro, aunque era un santo y muy bueno, no era el heredero de la iglesia que inició Cristo, sino María Magdalena, me explica, ella debía heredar la iglesia y guardarla para las hijas de Cristo que llevaba en su vientre, pero 71 Pedro era un poco machista, creció en una sociedad extremadamente machista, así que Pedro estaba en desacuerdo de que una, mujer, para encima, ex prostituta, heredara la iglesia, Pedro, creía, que por ser el, hombre, y el más anciano de todos, debería, heredarlo él, Tomás le dijo, quien eres tú, Pedro, para considerar, impuro, lo que el maestro consideró puro, pero Pedro no cedió, era cabezota como una, piedra, María Magdalena sintió miedo y huyó a Francia entonces, lo que dijo él, código da Vinci, es cierto, Cristo tuvo hijos, claro que sí, no sé qué tienen los humanos en contra de Cristo, que siempre quieren, caparlo, lo que se equivoca él, código da Vinci, es que Cristo tuvo, de María Magdalena, no, una sola hija, sino dos hermosas gemelas de cabello pelirrojo como el de su madre, Sara y Marta, pero al rato vas a hablar con la Virgen, y mejor te lo explica ella no, me siento tan impresionada, que no logro responder, caminamos por las calles del cielo, con esos edificios grandes, como de cuatro pisos de altura, hechos todos de esa luz condensada, las carreteras son anchas, de unos cinco carriles, y hermosas aceras con árboles de pura luz, hay numerosos ángeles caminando de un lado a otro, vestidos de todas las épocas, charlando entre ellos llenos de felicidad, algunos saludan a Fénix con un gesto muy respetuoso al pasar, debe ser por su nivel de, arcángel, me maravillo por la felicidad infinita, la calma, la paz y el amor que todos reflejan en sus caras, todos sonríen, no veo a nadie con una sola preocupación, ni, estresado, ni siquiera, enfadado, o molesto, todos se ven tan felices, me conduce por una calle tras otra, veo parques preciosos llenos de blanco pasto y árboles de luz, llenos de familias jugando con cometas, columpios, corriendo y riendo, aquí todos tienen alas, hasta los niños que están preciosos con esas alitas en su espalda, me pregunto dónde estará mi luz y, de repente, escucho un silbato, miro y veo a una preciosa hadita, de 15,8 centímetros con mini alitas de ángel, disfrazada de policía, tocando el silbato, pey, con su mano nos marca el alto, me señala, saca una mini libretita y un mini lápiz para hacerme la multa, 72 M Cardilla, exclamo asombrada, afirma escribiendo el nombre en el formulario, no, quiero decir que te conozco, que tú eres el hada M Cardilla, la famosísima hada símbolo de la franquicia de hamburguesería más grande del mundo, dice muy contenta, se da cuenta de algo y mira su libreta, da la vuelta al lápiz y borra su nombre con la mini goma eres un hada de verdad, y que conste que yo creo en las hadas, sus alitas se mueven más rápido y brilla, hay muchos humanos que no creen ni en Cristo, imagínate cómo van a creer en las hadas, se lamenta Fénix, oye tú qué haces aquí vestida así, dice compungida, saca un carnet más grande que ella y lo enseña, mira su carnet y le da besitos y no puedes hacer como que no la viste, pregunta mi ángel directo, dice muy firme y decidida con los brazos cruzados, pongo cara de circunstancias estoy tan cerca de ver a Lucy, pero yo creo en las hadas, le aseguro, y toda mi vida he cuidado de miles de huerfanitos, 73 y si te doy besitos, pregunta Fénix, exclama la hadita lanzando la libreta y el lápiz al aire y lanzándose a él, que la agarra y la llena de besitos, dame ese carnet, yo te soluciono eso porque no me dijiste nada, dice relinda, no seas tonta, preciosa, me molestaría que no me pidas ayuda, sabes que te amo por encima de todo, exclama abrazándolo, se esconde detrás de su cuello, mientras dice, qué te haría, pregunto curiosa sale ya vestida con su top y faldita verde hoja con los que siempre la vi en dibujos animados, dice espantada, me río y, eso, es, terrible, se queja ella, pregunta, esta ya se apuntó sola, a ver a papá, le informa mi ángel, celebra ella, seguimos caminando 74 llamas, papá, adiós, pregunto, claro, pero dejaré que él te lo explique ya casi estamos, llegamos a un edificio blanco, no parece muy distinto de los demás, en la puerta, hay dos ángeles de alto nivel, que al ver a mi Fénix se arrodillan como caballeros y exclaman, maestro, está papá, sí, ahora mismo lo llamamos para usted no se puede entrar, pregunto curiosa ves esta línea amarilla, dice uno señalando el suelo, me extraña ver algo que no sea de color blanco, está prohibido atravesarla, explican, la potencia y divinidad de Dios, a partir de este punto, es tal que si un ángel lo atraviesa explota por exceso de energía, Dios tiene que salir, reduciendo su aura para no acribillarnos lo que dicen, me recuerda a cuando Dios se aparecía en el monte Sinaí a Moisés, me lleno de temor sagrado, pero mi Fénix pone una cara de, aja, y entra dentro del edificio gritando, papá, los dos ángeles se lanzan al borde mismo de la línea gritando, no maestro, no, morirá, él no les hace, ni caso, tras diez pasos, se da cuenta de que no le seguimos, regresa, atrapa a M cardilla en su mano, a mí me agarra de la muñeca, y nos mete para adentro con él, para el, horror, de los guardianes, yo noto una energía mística que me llena por dentro y me hace, brillar como a mis alas, pero no exploto, supongo que será por la, protección, de mi arcángel, caminamos por varias habitaciones, hasta que llegamos a una, inmensa y bella sala, donde veo a un, hombre, de pies, consultando unos, blueprints, unos mapas de diseños, al escuchar la voz de Fénix, se gira con una gran sonrisa llena de amor en la cara, lo primero que siento, es que sin duda, es Dios, lo segundo que pienso, es que los miembros del Ku Klux Klan se van a suicidar, Dios es negro, 75 tú eres, Dios, le pregunto en éxtasis, si, yo soy, hija mía, me confirma él, su voz está llena de amor, su cara, es, muy parecida a la de Cristo del Santo Sudario, casi igual, aunque está afeitado, es alto, algo más de un metro ochenta, pero lo más llamativo, es su piel, realmente no es de color, negro, sino de color, universo, igual que el cielo, por la noche, en una noche estrellada, veo estrellas y galaxias moviéndose en su interior, es como si, de alguna forma, él, fuera el universo, pero sus ojos son iguales a los de Fénix, eres, tan hermoso, le juro, siempre quise ver tu cara, yo te amo, reconozco con mi pecho lleno de amor, arrodillándome, y te quiero pedir perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, y por como renegué de ti desde que Lucy, tranquila, tranquila, dice él levantándome, abrazándome y besándome en la frente como un padre muy amoroso y cariñoso, yo aprovecho y me abrazo a él, es la sensación más bella del universo, jamás experimenté felicidad más grande que estar abrazada a Dios, no me subas a un altar para, adorarme, Hadassah, me dice, su voz expresa infinito amor, yo soy un Dios, muy de andar por casa, las iglesias no me hacen, ningún favor, al crear una falsa idea de mí tan, sagrado, e, inalcanzable, no paro de repetirlo, siglo tras siglo, amor quiero, y no sacrificios, ni adoraciones, ni postraciones, ni velitas, ni rezos mecánicos, yo solo soy un padre que quiere el amor, los besos y los abrazos de sus hijos es, mucho, pedir, M. Cardilla se lanza sobre él a abrazarlo gritando, mío mío mío, y lo llena de besitos, yo también te amo M. Cardilla, afirma Dios, solo dame unos minutitos con mi hija si, la hadita asiente y vuela a la espalda de Dios, a darle besitos desde allí, concediéndonos privacidad, 76 Hadassah, yo te amo, me dice con una mirada cargada de amor, te he amado desde antes de que existieras, te he amado cada día de tu vida y te amaré siempre eternamente, jamás dudes de eso que bonito, exclamo, lo dices de verdad, achis, acabo de llamar, mentiroso, adiós, él se ríe, eso no fue llamarme, mentiroso, exclámame lees el pensamiento, Hadassah, yo soy omnisciente, omnipotente y todopoderoso, leo tu pensamiento, tu corazón y tu alma, siento lo que tú sientes, cuando tú te sientes feliz, yo siento tu felicidad, cuando tú te sientes triste, yo sufro contigo, cuando tú te golpeas y sientes dolor, yo lo siento en mi cuerpo, yo veo lo que tus ojos ven, noto como la estrella de mi frente llama tu atención, vuelo lo que tu nariz olfatea, escucho mi voz por tus oídos y percibo y conozco cosas de ti, de las que tú misma no eres consciente, conozco la raíz de tus miedos y comprendo tus preocupaciones, me siento orgulloso de tus virtudes y de tus buenos sentimientos y actos, te acepto tal y como eres, te amo tal y como eres, y te motivo y animo a que puedas llegar a ser aún mejor, porque tú eres un diamante sin pulir, ya infinitamente valioso, pero que puede ser, millones de veces más valioso, si se pule hasta alcanzar todo su valor, mi cara se llena de lágrimas, es lo más bonito que me han dicho nunca, me entierro en el pecho de mi Dios y quiero quedarme ahí para siempre, entonces él mira hacia el infinito y dice, a alguien que yo no veo, y lo mismo te digo a ti, a ti que estás en la tierra leyendo esto, si, no te hagas el loco y creas que le hablo a otro sabes cuantas casualidades, tuve que hacer para que ese libro llegara a tus manos y pudieras escuchar mi mensaje, tú también eres uno de mis hijos, y te amo igual que a mi jadasa, lo que por ella siento, por ti lo siento, lo que a ella le dije, a ti te lo dije, así que vuelve a leer lo que le dije a tu hermana, sabiendo que te lo digo a ti 77 yo no entiendo por qué dice eso, pero supongo que habla con alguien que yo no veo, pero él sí, porque él es todopoderoso se siente re rico aquí abrazadita, me dej, a que disfrute un buen rato, luego, me separa con mucho tacto y cariño, te quiero demostrar que lo que te dije es verdad, por eso, estrecha mi mano y mira dentro de mi corazón con un poquito de miedo, y muchísimo respeto, estrecho su mano, como si lo saludara, al instante caigo de rodillas llorando de felicidad, me ama tanto, pero tanto, todo su amor entra dentro de mí, de su corazón, a través de su brazo, al mío, hasta mi corazón, veo el universo, y siento, dentro de su corazón, un amor infinito, tan eterno, tan inmenso, tan incondicional, como yo jamás pude imaginar y yo creí que, no, me amaba, que idiota fui, todo mi amor por mi hija, que yo creía que era el amor más grande del mundo, no es ni un grano de arena comparado con el universo infinito, como puede nadie amarte así, me siento culpable por las veces que, dudé, de él, yo no podía imaginarme que me amase tanto, dentro de mí surge el deseo, la necesidad, de entregarme a él, en cuerpo, mente y alma quiero ayudarle, quiero servirle, en verdad él es mi verdadero padre, me ama infinitamente más que papá, que me quiere mucho, pero esto es indescriptible, él mantiene su agarre, y me muestra más de su corazón, me permite sentir a los infinitos seres del universo, y como a ellos también los ama tantísimo como a mí, como ama a cada persona, a cada árbol, a cada animal, a cada brizna de hierba, e incluso a cada piedra, y a cada grano de arena, él ama a toda la creación, y en verdad su amor es infinito por cada ser, me doy cuenta de que nadie nos ama como Dios, la madre de uno puede amarnos mucho, pero Dios te va a amar miles de millones de veces eso, es verdad que Dios es amor, y que Dios te ama, 78 me suelto y no puedo dejar de llorar de pura felicidad, él se arrodilla conmigo y me abraza como un padre a una hija, lloro en su hombro, soltando todos mis miedos, dudas y temores, él me ama, me ama más de lo que nadie me amará, me siento realizada, ya no, necesito, vivir, estar cerca de él es todo lo que necesito, tienes una vida larga y buena que vivir, me asegura respondiendo a mis pensamientos, pero cuando acabes, si quieres, me saco una, copia, de este cuerpo, y te hago tu propio, cielo, personal abrazada a mí todita la eternidad, sí, sonrío como niña ilusionada, harías eso por mí, claro que sí, ya viste lo que te amo, hija mía, pero viniste aquí a algo más que a, darme la mano, cierto, verte y darte la mano es más de lo que necesitaba e imaginé, reconozco levantándome con él, ¿por qué no dicen esto en las iglesias?, le pregunto, con todo respeto Dios, pero tienes un horrible, departamento de relaciones públicas, si trabajaran en mi empresa los despedía, no saben hacerte la publicidad que te mereces, él se ríe de mi ocurrencia, quizás tengas algo de razón hija mía, pero es que yo no me ocupo de esos temas de, religiones, eso es algo que la mayoría hace por propia iniciativa, con buenas intenciones, cierto, pero, diciendo, que, hablan en mi nombre, cuando yo jamás les dije que hicieran eso, ni que lo hicieran, así, me explica, y me deja anonadada, mi sorpresa no tiene fin, a los verdaderos profetas, a eso sí les encargué su misión, como a musés, a elías, a jeremías, a daniel, a mi hijo cristo, y a otros, incluido muchos que no aparecen en la biblia, pero a las iglesias, no, yo no me ocupo de las religiones, yo me ocupo de la fe, pero qué diferencia hay, 79 cuando tú me amas, eso es fe, la fe es un sentimiento, es amor enviando a Dios, a mí, como tu padre celestial, sólo eso, eso es lo único que yo pido, que me ames, y así lo dijo mi hijo cristo, el primer mandamiento es, amarás al señor, tu dios, por encima de todo, con todo tu pecho, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y por encima de todo, no lo dijo claro, él habló de amarme, como yo os amo, no dijo que te vistieras, decente, con el escote abotonado, o que fueras, decente, y cumplieras aquella u otra, norma, él habló de amarme, habló de sentir por mí en tu pecho más amor que el que sientes por tus hijos, o por tus padres, o por tu pareja, me mira, yo te amo mucho más de lo que tú amas a Lucy, es mucho pedir que tú me ames a mí, más de lo que la amas a ella, yo meneo la cabeza, no, no lo es, lo que pides es hermoso das tanto, me siento conmovida, pero también me siento enfadada, indignada con las iglesias que alteran tu mensaje y se, aprovechan, de tu imagen, ahora entiendo, que el enojo que yo sentía hacia la iglesia, lo proyectaba hacia ti, te echaba a ti la culpa de los errores que los humanos de esa organización cometen con el libre albedrío de ellos, yo te tenía, muy asociado, a la iglesia, como si tú estuvieras sentado en un trono ordenándoles lo que tienen que hacer, pero no es así, tú no tienes nada que ver con ellos, no es cierto, él los sopesa, lo hacen con buena intención, afirma, pero no actúan en, mi nombre, sino en el de ellos mismos, más que una, iglesia, son un, club de fans, así los considero yo, porque si fueran, mi iglesia, enseñarían los preceptos que yo envié a mi hijo Jesucristo a enseñar, pero, en vez de eso, enseñan preceptos de hombres no acusó mi hijo, a los fariseos de, hipócritas, por enseñar, preceptos de hombres, en vez de los preceptos de Dios, igual que los fariseos enseñaban sus preceptos de hombres, a las masas, haciéndolos pasar por, palabra mía, también las iglesias de este tiempo enseñan sus propios preceptos de 80 hombres, haciéndolos pasar por, palabra mía, y no enseñan mis preceptos, suspira paciente, dime Hadassah que hago, vuelvo a enviar a mi hijo, para que vuelvan a matarlo, yo trago saliva no, le ruego, aunque hoy no le matarían o si, Dios mira a Azrael, que disimula su sonrisa, calla la boca y se aleja un poco ocultando su cara, si lo matarían, asegura Dios, con fuerza, como si fuera un hecho comprobado, porque lo que les enseñaría, iría demasiado en contra de la falsa moral que los humanos manejan, falsa moral. Recuerdo al padre Julián, riñéndome porque no llevo abrochado hasta el último botón de mi camisa, y luego el violando niños el muy pederasta. Lo contrasto con el amor de Dios, y me doy cuenta de que ese, cura, y otros, no tienen nada que ver con Dios, que para ellos la, religión, es, solo un negocio, con el que sacar dinero a los fieles. Y que si Cristo volviera a la tierra, lo matarían, igual que hizo el sumo sacerdote Caifás, hace poco más de dos milenios, para, conservar su nicho en el mercado, y seguir ganando dinero. Esa idea me impresiona tanto, que necesito sentarme, Dios mueve la mano, y detrás de mí aparece una comodísima silla. Me siento e intento asumir esa realidad, las religiones no tienen nada que ver con la fe, ni con Dios. Me entran ganas de llorar para que perdí tantos domingos en la iglesia. Mejor me hubiera pasado ese tiempo haciendo algo, útil, como dar de comer a pobres en la calle, o llevando alegría a huérfanos, Fénix me mira, y le dice adiós, papá, ella ya tiene lo que necesita, a ti. Yo sobro en esta escena, así que me voy. Te quiero mucho papi. Te veo luego, se da la vuelta y echa a caminar. Al 81 verlo alejarse mi corazón se rompe, me entran ganas de llorar, de gritarle que no se vaya. Pero, no me atrevo, hijo, no te vayas, intercede Dios por mí. Él se detiene pero no se gira, no seas así, no escuchas el dolor de su corazón, tú no necesitas ningún intermediario entre tú, Dios y los hombres. Así que me voy, con tu permiso, es cierto. No los necesito, reconoce, pero los uso. Porque es mi, voluntad, afirma, y es mi voluntad, que tú seas el intermediario, y guía, entre ella y yo, papá, no soy, digno, de ese cargo, no con ella, ¿por qué? Por ser, la muerte, protesto, eres una muerte redulce. Contigo quiero yo morir todos los días. Dios se ríe de mi ocurrencia, no es por eso, Hadassah, no es por eso. A veces mi hijo es demasiado caballeroso, porque un precepto dice que, la mujer es sagrada. Y como su madre lo educó muy respetuoso de la mujer, a veces, solo a veces, exagera en ese respeto. El arcángel no dice nada, ni protesta porque revelen sus sentimientos. Veo que su entrega y obediencia a Dios es total, venga, ven aquí y dale la mano a Hadassah. Ella tiene el derecho de, saberlo, Azrael gira, le veo desviar la mirada hacia arriba, casi como si fuera a llorar por lo que le fuerzan a hacer, pero recupera su entereza, se acerca y me ofrece la mano, como si yo fuera a odiarlo y a despreciarlo después de lo que voy a ver tan malo será. ¿Qué secreto horrible ocultará? Me temo lo peor y no quiero tocarlo, prefiero vivir en la ignorancia a llegar a odiarlo. Pero Dios, en persona, me ordena estrechársela como voy a desobedecer a Dios en persona. Así que alargo la mano y la estrecho. El impacto es tan inmenso, que no puedo evitar llorar y gritar. 82 parecido a con Dios, de su corazón, pasa toda su intención, al mío. Veo una galaxia con forma de pez, llena de estrellas, la visión es hermosa, pero el amor que siente por mí, es indescriptible. Un amor infinito, eterno, inmenso, incondicional. Casi tan grande como el que me tiene Dios. Inconmensurablemente más grande que el que yo tengo por mi hija. Pero el amor de Dios era un amor puro, de padre. Este, es un amor romántico, de pareja, muy muy romántico. Y está acompañado de una pasión, de un fuego sensual que no puedo comprender. Como, logra controlarse, creo que hay estrellas más, fresquitas, que esa pasión. Noto que él intenta, ocultar, una parte de su ser, y paraliza sus pensamientos. Pero no logra controlar un poema que surge de lo más profundo de su corazón. Vivo mi vida viviendo uno. Vivo mi vida, sin fin, consiguiendo en toda ella un suspiro para ti. Para ti, amor divino. Para ti, amor. Pudiendo pensar solo, solo en ti. Jamás imaginé que un, hombre, pudiera amarme así. Que me cogiera cariño, como mi padre, sí. Pero amarme más que yo a Lucy. Si me lo hubieran, dicho, me habría reído y hubiera asegurado que solo buscaban tocar mis tetas. Pero comparo mi amor por mi hija, con lo que él me ama. Y es como comparar un grano de arena con la vía láctea. 1. E-S-C-U-C-A-L-O-R-E-C-I-T-A-D-O-E-N-L-L-I-B-R-O-F-I-S-I-C-O-83. Sentir todo ese amor por mí, hace que en mi corazón estalle un amor tan inmenso que no cabe en mi pecho. Aún es pequeñito, comparado con el suyo. Pero es más, mucho más, de lo que jamás he sentido yo por nadie. Quizás mis alitas pequeñitas no tienen capacidad para amar con tanta fuerza como las suyas. Pero, para mí, es un amor eterno que sé que nunca desaparecerá. Te amo. Le grito con mi alma. Él besa mi mano con mucha galantería y respeto, y me suelta. Yo me pregunto qué ocurre. ¿Por qué no me besa en la boca? ¿Por qué no me toma, aquí mismo, de esposa? Dios nos puede casar. Es porque es polígamo. No importa. Por un amor así yo puedo, perdonar, lo que sea. No me importa si es polígamo, o si es la muerte, ni ninguna otra cosa. Para mí es el hombre que me ama más que ningún otro, y eso es todo para mí yo lo amo. Es que quizás, mi amor no es lo bastante, grande, para él, no es eso. Hadassah, me tranquiliza Dios, entre los ángeles guardianes existe, la caballerosa costumbre, de, respetar, a su protegida. Él sabe que tú estás en un estado de vulnerabilidad, y no quiere, aprovecharse, de eso yo dudo. Bueno, es cierto que estoy en medio de una depresión muy profunda, o saliendo de ella, pero, miro a Dios, y tú qué opinas Dios, yo opino, quedar y recibir amor, cuando es tan sincero como el vuestro no es, aprovecharse, de ti, y que mi hijo está exagerando las palabras de Dios no caen en saco roto, veo que Fénix lo mira con sorpresa. Se aleja dos pasos, y se pone a pensar, déjale pensar, me susurra Dios, en su cabeza maneja los preceptos como una matriz de 7x7 en 7 dimensiones, él es el mayor experto en preceptos que existe, sin contarme a mí, claro, y cada vez que le aporto un dato, nuevo, tarda un rato largo en reacomodar toda su estructura mental e integrarlo 84, exclama M. Cardilla besando a Dios en la mejilla y apretándolo fuerte, pof, desaparece dentro de la cara de Dios que, exclamo, tranquila, está bien, me asegura, es muy efusiva y apretó mucho, este avatar mío es un tanto, universal, M. Cardilla aparece por la puerta, a toda velocidad, se excusa, comienza a darle besitos más suave Omega, pregunto, tu nombre es, Omega, no, ya ve, se ríe, eso es una, anécdota, curiosa, que te servirá para relajarte un poco, asegura, con un gesto aparece otra silla y se sienta, no parece convencido y con otro gesto, transforma las dos sillas en tres sillones blancos, muy hermosos enfrentados, yo estoy en uno, frente a él, tan cerca que alarga su mano y toma la mía con cariño, mira, el precepto dice que yo no tengo nombre porque, el Dios que puede ser nombrado no es el Dios absoluto, una, palabra, es algo limitado, no puedes expresar lo infinito con lo finito, a lo sumo, se me debería llamar, Padre nuestro que estás en los cielos, como os enseñó Cristo a que me llaméis, en él, Padre nuestro, pero los humanos estáis obsesionados con los, nombres, el hemisferio izquierdo de vuestro cerebro, necesita, ponerle, etiquetas, a todo, y, aquí entre nosotros, Musé se puso, un poco pesado, con el tema de que yo le dijera mi nombre, él no quería comprender que yo no tengo nombre, yo no necesito nombre, yo soy Dios, yo soy el único Dios que existe, yo lo creé todo, no hay otro, Dios, fuera de mí, así que con que dijera al pueblo, Dios dijo esto, ya está, y si ellos decían, que Dios te lo dijo, pues que respondiera, te llamas, hijo de Abraham, y 85, no sabes que Dios te habla, es que eres imbécil o que te pasa, los dos nos reímos del chiste, pero estaba cabezón con eso, cansino, chinga y chinga, y pues le suelto, en hebreo, yo soy, el que, yo soy, o sea, le estoy mandando a la mierda diciéndole que, yo soy el único Dios que existe, ese soy yo y cállate la boca, pero, a lo fino, y el tipo que se lo toma en serio, y al tiempo escribe en la Biblia las siglas y y y a h w h que en hebreo resumen, yo soy el que yo soy, en hebrero no existían las vocales, solo las consonantes, luego era un lío para reconstruir las palabras, por ejemplo, gato, y gata, se escribirían, gt, y luego, reconstruyes, y no estás seguro de si originalmente era un gato, o una gata, pues el tema es que, alguien, decidió que y y a h w h se pronunciaba, ya ve, y que como, yo, había dicho eso mi nombre, sagrado sagradísimo, era, ya ve, y de querer decirles que yo no tengo nombre, acabé, llamándome, así por puritito teléfono descompuesto, de, yo soy el que yo soy, abreviado a, ya ve, y, pues, me tengo que callar, porque si envío un profeta a decirles, cojones, que yo no tengo nombre, en vez de ponerme etiquetas, ámame como a un padre, pues me lo van a apedrear, y pues mejor me callo, él se ríe, pero yo me quedo con la boca abierta y eso de, Jehová, yo, peor aún, en los diez mandamientos musés puso, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, pero el pueblo decía todo el rato, ya ve, proveerá, ya ve esto, ya ve lo, ro, y etcétera, entonces, un siglo o dos antes de que llegara Cristo, los fariseos, ojo, los mismos que mataron a mi hijo, pensaron que el pueblo, pecaba, al decir tanto, ya ve, y que solo, ellos, los, sacerdotes, judíos fariseos, eran, puros, lo suficiente para pronunciar en sus labios la palabra sagrada de Yahvé, así que agarraron las vocales de una palabra hebrea con la que se referían a mí en la Torah, el Antiguo Testamento, y mezclaron esas vocales con las consonantes de griella HWHI, surgió, de manos de los impuros que acabaron matando a mi hijo, el nombre de, Jehová, 86 pero, pero, si, lo sé, sacerdotes, de la época de Cristo, y de los siglos siguientes, M O D I F I C A R O N la Biblia, para que se lea que mi nombre es, Jehová, y que eso lo dije yo, se ríe, te has fijado, las religiones están llenas de mamadas como esas, Cristo declara puros todos los alimentos, y luego una iglesia, dice, que si tomas café vas al infierno, o tonterías así, pero hacer, el que, entonces como te llamo, yo soy el Dios sin nombre, soy el único Dios que existe, puedes llamarme, Dios, porque la palabra, Dios, no es un, nombre, sino un adjetivo calificativo que describe lo que yo soy, es como si yo a ti te llamara, humana, o, hermosa, también acepto que me llamen, el uno, en frases como, soy uno con el uno, porque lo considero muy visual, poético y profundo, otra vez, uno, no es un nombre, sino un cuantificativo que expresa que no hay nada fuera de mí, ergo es un símbolo, yo soy amor, la energía que me forma, es amor, piensa un momento en el ser que más ames, lo hago, sientes ese amor que en tu pecho hay por luz y, asiento, eso soy yo, la energía que me forma es infinito de eso, yo, concentro, una pequeñísima parte de la energía infinita que me forma, en la materia que es el universo, los electrones, protones y neutrones que forman la materia no son otra cosa más que, globos de amor que se mantienen ahí, por mi voluntad, mi voluntad es la que ordena a la fuerza fuerte y a la fuerza débil que ahí los mantenga, y yo o r g a n y z o todos esos, globitos de amor, bajo unas leyes universales, 343 preceptos, que rigen el universo, pero, al final, vivís dentro de mí, todo el universo es un solo átomo de mi infinito ser, todos, literalmente, nadáis en mi amor igual que un bebé, un feto, nada en el agua de la barriguita de su madre, el universo es amor, yo soy amor, no, solo, soy cariñoso, o, amoroso, yo estoy formado de amor infinito, yo soy amor, y el amor no es un, nombre, es un verbo, yo soy un verbo, no sustantivo, por eso no puedo tener 87, nombre, porque yo soy el verbo del amor y el amor es un verbo activo, vivo, que abraza, que besa, que acaricia, que mima, que cuida, en la biblia hablan de que el, verbo, hizo pero omiten que verbo, yo soy el verbo del amor, yo soy el amor en su más pura e infinita esencia, y por eso no me interesa oro, ni plata, ni sacrificios, ni latigazos, ni ayunos, ni sufrimientos, yo solo quiero que me amen, porque el amor es un tesoro en el que cuanto más das, más tienes, y, por eso, aunque no tengo nombre, el único nombre que de verdad me gusta, es cuando me llamáis, Padre nuestro que estás en los cielos, o incluso, más breve, Padre nuestro, o, Papá, Papi, o similar, porque ese, nombre, contiene un sentimiento de amor, ¿entiendes? Dime hija, tú.